Y a esta hora iniciamos formalmente lo que va a ser el mensaje anual del año 2021, todo lo que es el desarrollo del año 2020, el más difícil de toda nuestra historia, el de más ataques militares, el de más ataques económicos y además el de la peor pandemia en toda la historia de 100 años recientes. Hoy el presidente de la República va a comparecer ante un epicentro que le fue negado durante cuatro años consecutivos debido al desacato en el que incurrió el Poder Legislativo en manos de la oposición. Tuvo que recurrir el primer año al Tribunal Supremo de Justicia y los años siguientes a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero como toda agua de río y todo caudal, provechoso, victorioso, vuelve a su cauce. Y hoy el Palacio Federal Legislativo, el hemiciclo protocolar, se viste de gala para recibir al dignatario venezolano. Hemos preparado toda una antesala especial para hablar de este año, de 12 meses de resistencia, de valentía, de coraje, donde Venezuela demostró el talante democrático, pero también la enorme dignidad y moral que mueve al pueblo resistiendo la peor embestida criminal en lo militar, en lo comercial, en lo económico y también en lo pandémico. Vamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo con Boris Castellanos y también con Indira López, con la antesala. Adelante. Gracias por el pase, Barry. En este sentido, venezolana de televisión, en esta oportunidad nuestra compañera Indira López y este servidor, Boris Castellanos, ya nos encontramos muy cerca de la Asamblea Nacional, exactamente en la Plaza Bolívar, para lo que va a ser en pocos minutos el inicio de la actividad protocolar relacionada al mensaje anual del presidente Nicolás Maduro, que ya en las redes sociales y distintos medios de comunicación se ha dado a conocer que será el día de hoy. Obviamente, como tú lo has comentado, Barry, la expectativa es bastante alta, ya que nos encontramos en un enero del año 2021 que está asignado por la reinstitucionalización de nuestro país. Ya la Asamblea Nacional ha salido del desacato y no es más que un momento propicio para que ahora, y siguiendo la Constitución, el presidente Nicolás Maduro venga a ofrecer su mensaje anual al pueblo venezolano donde hará una radiografía de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestro país. Indira, bienvenida. Gracias, Boris. Justamente lo que vemos acá en los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas es una alta moral del pueblo que ha salido a la calle a esperar al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se dirigirá al país esta tarde, como ya lo hemos anunciado, en ese mensaje anual a la nación. Es un pueblo que cambió la historia, es una nueva era política que nace en Venezuela, como bien lo decías, Boris, con esa reinstitucionalización de lo que será este poder legislativo para estos nuevos cinco años, una Asamblea Nacional de puertas abiertas al pueblo, a sus realidades, a su naturaleza real y a los desafíos históricos que así se han puesto de manifiesto. Y es que justamente se queda atrás este capítulo nefasto de la historia que protagonizó esa Asamblea Nacional ADECO-Burguesa y que hoy da entonces un nuevo paso definitivo, Boris, en lo que será este paso histórico de nuestro pueblo, de nuestra nación y de su protagonismo hoy en la calle, pero también lo hará dentro de la Asamblea Nacional. Es importante destacar, Indira, que se espera que el presidente de la República, luego de cuatro años, retorne nuevamente a la Asamblea Nacional. La última vez que lo hizo fue en el año 2016, cuando estaba recién electa la Asamblea Nacional, que ahora ha sido caracterizada por haber estado en el desacato. Y luego del inicio del plan conspirativo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y aquella célebre frase de Henry Ramos Alub de que solamente le quedaban seis meses a Nicolás Maduro, al presidente de la República, el jefe de Estado en el año 2017 tuvo que hacer la memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ese año convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y desde el año 2018 hasta el año pasado ha venido realizando sus mensajes anuales ante el Poder Constituyente. La relevancia de lo que está ocurriendo el día de hoy radica precisamente en que luego de estos cuatro años, nuevamente el presidente Nicolás Maduro hoy vuelve a la Asamblea Nacional a presentar su mensaje anual y como es de esperarse, las expectativas están al máximo. Así es, se da entonces también cumplimiento a ese artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es precisamente que el presidente dé su mensaje anual en esta Asamblea Nacional, un poder legislativo que como bien ha arrancado durante ya este año y lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, una Asamblea Nacional abierta también a este diálogo nacional, al reencuentro entre los venezolanos que se había perdido por una Asamblea Nacional con intereses entreguistas, con intereses genuflexos a los poderes élites imperiales que querían dominar a nuestra nación, hoy se hace justicia, está el pueblo en la calle y el presidente cumpliendo su mandato constitucional, Boris. Bueno, y a todas las personas que nos están sintonizando Indira, les recordamos que estamos en vivo y en directo desde el centro histórico de la ciudad de Caracas. Y para saber qué está pasando a esta hora, cuando ya comienza la cuenta regresiva para la llegada del presidente, vamos de inmediato con Giseth Cabrera y Javier Nicchirino, quienes se encuentran en el patio interno de la Asamblea Nacional y nos cuentan cómo está el ambiente a esta hora. Giseth, Javier Nic, las escuchamos. Giseth, ya nosotros nos encontramos ubicados específicamente en el lado de la fuente, en el patio central de este parlamento venezolano, en un día importante, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, va a presentar su mensaje anual a la nación. Me preguntabas o nos decías cuál era el ambiente que se vive específicamente acá en las inmediaciones del parlamento venezolano. Ya se encuentran acá un despliegue, un aproximado de 200 músicos pertenecientes a la Orquesta Juvenil de Caracas, a la orquesta también almayanera, quienes van a estar participando precisamente de estos actos protocolares. Ya se encuentran también en cada uno de sus lugares los diferentes cadetes de la Universidad Militar Bolivariana para rendir honores una vez que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haga ingreso en estos espacios. Bien lo decías, me acompaña en esta transmisión también Giseth Cabrera, quienes estaremos dándole cobertura a todo esto que va a suceder el día de hoy acá en esta histórica Asamblea Nacional. Lo decía muy bien Indira, una nueva era política en la historia venezolana con un nuevo parlamento, un parlamento al servicio de ese pueblo venezolano. Luego ya de más de cuatro años de silencio una vez que ya acaba de culminar este proceso legislativo en manos de la mayoría opositora. Un silencio se vivió. Toca entonces asumir esta nueva era con un parlamento que está en su mayoría al servicio del pueblo y que pertenece precisamente a las filas de la Revolución Bolivariana. Giseth, muy buenas tardes. Muchas gracias a Bienni, saludamos a Indira y a Boris y por supuesto hechos fundamentales siguen ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. Desde el inicio de este año son muchas las cosas que han sucedido y que por supuesto siguen marcando la pauta en lo que sucede en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. El 5 de enero se establece una nueva junta directiva, se juramentan los nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Nacional 277 que fueron elegidos el 6 de diciembre por el voto popular en unas elecciones libres, transparentes en la que el pueblo venezolano participó y por supuesto eligió sus representantes al Parlamento venezolano. Y es precisamente la reinstitucionalización de este importante poder del Estado venezolano el que está permitiendo y le da la bienvenida al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros que el día de hoy viene hablarle al pueblo hablar de los logros que durante el 2020 superó la nación bolivariana con respecto a diferentes ámbitos de índole nacional y que por supuesto tocan la sensibilidad del pueblo venezolano. Y también temas importantes que van a marcar la pauta en lo que es este nuevo año 2021 en la que los venezolanos seguiremos superando todos los retos disponibles. Eso es lo que se vive en este momento el despliegue de músicos Pajarillo y Almayanera serán esas tonadas típicas de las canciones que integran la cultura venezolana recibirán al mandatario nacional acá en los espacios abiertos del Parlamento venezolano. Eso es lo que se vive aquí y por supuesto todos están a la expectativa de la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro. Es lo que se vive fuera del hemiciclo del Parlamento venezolano. Ahora vamos con María Jiménez y Graya Cacela otras compañeras que están dentro del hemiciclo y que nos dirán cómo avanzan los preparativos para el recibimiento del mandatario nacional. Antes Giseth vamos a retomar nuevamente el contacto con Boris Castellano quien se encuentra en los espacios de la Plaza Bolivar. Boris vamos a continuar contigo en esta antesala de lo que ha sido y lo que será la presentación del mensaje anual del presidente de la República Nicolás Maduro Moros tú bien lo decías se tiene previsto que el jefe de Estado venezolano haga un recuento de lo que ha sucedido en el año 2020 pero hay algo que es importante destacar a esta hora Giseth y es que si hay un presidente que mantiene informado al país ese es el presidente Nicolás Maduro Moros que diariamente se dirige al país para rendir cuenta de lo que está aconteciendo no solamente en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional. Boris retornamos contigo. Gracias a nuestra compañera Javier Inichirino recordamos que estamos en la Plaza Bolívar en compañía de nuestra compañera Indira López con quien estamos conversando un poco lo que son las expectativas de este mensaje anual es importante destacar que el último mensaje anual del presidente fue el 15 de enero del año 2020 ante la Asamblea Nacional ese discurso que duró dos horas 58 minutos en buena medida fue un reflejo del momento histórico que atraviesa Venezuela pero también de lo que son las políticas públicas que en el marco del plan de la patria 2019-2025 ha venido impulsando la revolución para hacer frente a un escenario que creo que nadie lo puede negar ha sido muy complejo y muy difícil en un nivel de dificultad que inclusive supera los momentos más asiagos vividos durante el mandato del comandante Hugo Chávez Frías Indira Sí, así es como bien lo explica Boris y le das ese contexto histórico tendremos que darle cuenta hoy como lo hará el presidente de la república de un año de muchas dificultades un año muy complejo para la humanidad pero muy especialmente por la presencia de la pandemia del COVID-19 y a Venezuela también un año complejo porque fue un año donde el pueblo venezolano tuvo que sufrir los rigores de lo que fue la persecución financiera comercial que trató de privar al pueblo venezolano de sus derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna y que fueron cumplidos por encima de todos esos obstáculos el presidente de la república con una valentía histórica porque hay que reconocerlo sería muy mezquino no reconocerle al presidente de la república toda esa valentía esa dignidad con que ha llevado las riendas de nuestra nación y que ha permitido además el cumplimiento de todos esos preceptos de abrazar a millones de venezolanos frente a la pandemia y frente también al más terrible bloqueo imperial que ha vivido la república y es importante destacar que desde la presencia en el año 2016 del presidente Nicolás Maduro ante la asamblea nacional en ese entonces en desacato varias cosas han cambiado una de ellas y quizás la más visible es la incorporación de más de 100 nuevos diputados que en concordancia con lo que es el crecimiento poblacional han resultado electo ahora 277 nuevos diputados que son los que en este preciso momento en el palacio federal legislativo ya han iniciado la sesión ordinaria para se espera que en poco tiempo proceder a la recepción del presidente de la república otra de las cosas que ha cambiado y que es importante destacarlo para las personas que nos están siguiendo y que tú lo tocaste también Indira es el tema del COVID de la pandemia quizás esto no se ve mucho en pantalla pero el proceso de organización de la jornada del día de hoy se inició desde primeras horas de la mañana con pruebas rápidas mejor conocidas como PDR a todos los diputados a todos los invitados a todos los ministros y a todos los delegados internacionales que están haciendo acto de presencia acá en el centro histórico de la ciudad de Caracas inclusive nosotros Indira López y mi persona que si bien no vamos a estar en el hemiciclo también tuvimos la oportunidad de realizarnos pruebas PDR y este objeto de preservar las normas de distanciamiento social y dio seguridad en este evento que obviamente está cargado de un profundo simbolismo Indira así es ese simbolismo que también se expresa en lo que es la vida de esta asamblea nacional una nueva asamblea nacional que tendrá entonces estas puertas abiertas a nuestro pueblo de también para tratar los problemas económicos que ha dejado esa secuela de bloqueos que ha sufrido Venezuela el tema de los servicios públicos todo lo que tiene que ver con las políticas sociales que ha desarrollado el ejecutivo nacional el presidente Nicolás Maduro y será entonces ese nuevo engranaje un nuevo equilibrio entre los poderes públicos que se da en el día de hoy y es una lección de democracia que Venezuela le da al mundo en el día de hoy como lo dio también en el mes de enero con la instalación de la nueva asamblea nacional una asamblea nacional patriota que bien también tiene a los sectores de oposición para trabajar en conjunto por los problemas del país Boris nos están informando que ya tenemos listos a nuestras compañeras Graia Cacela y María Jiménez ellas se encuentran en el interior del hemiciclo donde se espera que en el transcurso de la tarde del día de hoy se produzca el octavo mensaje anual del presidente Nicolás Maduro a la nación vamos y de viato entonces con Graia Cacela y María Jiménez que hasta ahora se encuentran también en vivo en esta cobertura especial adelante inicia un nuevo ciclo y periodo político económico social han sido parte de las palabras que ha dado a conocer recientemente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y seguro serán algunos de los temas que estará abordando en este mensaje anual a la nación desde el hemiciclo protocolar del Parlamento Federal Legislativo este martes 12 de enero de 2021 cuando frente al nuevo parlamento la nueva asamblea nacional asumen nuevos retos nuevas tareas de frente a este quinquenio del Parlamento venezolano el Ejecutivo Nacional ha dicho que en medio de las dificultades graia un año difícil no solo para Venezuela sino a escala global cuando la República Bolivariana de Venezuela ha tenido que enfrentar los efectos de la pandemia por el COVID-19 y parte de la gestión que ha sido avalada y respaldada por el pueblo venezolano ha estado enmarcada en el sector salud y como el Ejecutivo Nacional ha encarado y ha hecho frente a la situación de la pandemia en la República Bolivariana de Venezuela un reciente estudio de la encuestadora Interlaces destaca que más del 85% de la población venezolana respalda y avala la gestión gubernamental en el sector salud cuando Venezuela se ha convertido uno de los países a escala en la región latinoamericana por sus medidas prácticas y eficientes en el manejo de la pandemia que justamente hoy dan cuenta que la República Bolivariana de Venezuela tenga una tasa de recuperación de más del 95% de las personas ciudadanas que se han contagiado con el virus la cepa del coronavirus solo en el sector salud podemos destacar algunos de estos puntos del respaldo que ha tenido el Ejecutivo Nacional en su política gubernamental en el manejo de la pandemia pero además en el manejo de los programas sociales el Ejecutivo Nacional también ha dicho que en medio de las dificultades de un bloqueo económico persecución financiera y la aplicación de medidas coercitivas y unilaterales se le ha garantizado a la población venezolana un estado de bienestar social que así está estipulado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y recientemente el jefe de estado Nicolás Maduro Moros destacaba el acceso a la educación el acceso a la salud pero además otros bienes que son fundamentales para la población venezolana que hoy ponen a la vanguardia la República Bolivariana de Venezuela en el acceso de distintos programas sociales sin ningún tipo de exclusión y así a referencia el jefe de estado venezolano en cuanto al tema de las viviendas que se ha incluido incluso al sector migrantes más de 400 mil viviendas se han asignado al sector o ciudadanos provenientes de la República de Colombia de entre otras nacionalidades estos solo algunos de los temas de los aspectos en el ámbito de la salud y en el ámbito social en la inclusión de los distintos programas sociales en medio de las dificultades ya hemos dicho una pandemia que ha enfrentado la humanidad a escala global y la República Bolivariana de Venezuela hoy goza con la menor o la más baja tasa de letalidad a nivel de América Latina y el Caribe y eso da cuenta de ese esquema 7 más 7 que ha aplicado el Ejecutivo Nacional para garantizar la protección de la población venezolana y que hoy es referencia para países de Europa e incluso de América Latina en la graya así es María podemos decir si se quiere un balance positivo del año 2020 hay que mencionar la trascendencia de ese mensaje anual correspondiente al año 2020 por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela lo estará haciendo en esta nueva asamblea nacional instalada el pasado 5 de enero además presidida por el doctor Jorge Rodríguez un poco pues dando a conocer cuáles han sido estos logros de impacto durante el año 2020 pero podemos resaltar que el jefe de Estado venezolano ha sido el hombre del diálogo el hombre de la paz el hombre de la reconciliación recordemos que han sido más de 450 llamados al diálogo que ha hecho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela además el entendimiento en cada uno de los contextos políticos y los desafíos que supone por supuesto este año 2021 en un momento histórico si se quiere recordemos que Venezuela es víctima de una agresión permanente financiera y comercial que ha asfixiado la economía en el país sin embargo ha sabido llevar las riendas el presidente constitucional Nicolás Maduro apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde el principal objetivo sigue siendo la protección del pueblo venezolano en torno a la inversión social que supera el 76% en Venezuela es que también lo han dicho las autoridades como un país en medio del bloqueo criminal ha podido llevar cada uno de los planes en materia de salud donde se continúa aplicando este modelo de salud público gratuito y de calidad así como también la educación pública gratuita y de calidad en Venezuela haciéndote además referencia a lo que tú comentabas María cómo se ha enfrentado el tema de la pandemia en Venezuela ha sido Venezuela uno de los primeros países justamente que decretó esta cuarentena radical este método novedoso 7 más 7 y que ha permitido además mantener la curva aplanada en Venezuela tan solo 116 mil casos a la fecha comparándolo con otros países por ejemplo como Estados Unidos Venezuela ha llevado la bandera si se quiere en torno al manejo de lo que es el tema de la pandemia y el coronavirus hay que además precisar la claridad política en la que está enmarcada el jefe de estado enmarcado el jefe de estado venezolano en lo que tiene que ver con el crecimiento económico en el país presentado recientemente el pasado 30 de septiembre ante la asamblea nacional constituyente recordemos el poder plenipotencial lo que tiene que ver con la ley antibloqueo para mejorar el ingreso de cada uno de los venezolanos así como también la protección social de la familia venezolana ha pedido además el jefe de estado venezolano María que estos espacios de la asamblea nacional del parlamento venezolano se convierta en el epicentro político de un diálogo sincero de reconciliación por lo que ya están en marcha estas comisiones María son las perspectivas a futuro que se plantea el ejecutivo nacional y su gabinete ejecutivo pero además la nueva asamblea nacional el nuevo parlamento venezolano que ha incrementado el número de curules dentro de este poder legislativo les invitamos a conocer a continuación cómo se desarrolla este importante evento del mensaje anual a la nación por parte del ejecutivo nacional ya se vislumbra y podemos apreciar la salida del ejecutivo nacional para asistir al parlamento federal legislativo al hemiciclo protocolar donde estará compartiendo con los nuevos diputados y diputadas de la asamblea nacional pero que el mensaje estará dirigido al pueblo venezolano allí las imágenes del palacio de miraflores se dispone toda la logística y la salida del ejecutivo nacional para participar y asistir al parlamento federal legislativo hemos destacado que los retos de este nuevo periodo parlamentario y del ejecutivo nacional se ha destacado la ley antibloqueo e igualmente ha mencionado el plan carabobo 200 uno de los programas que ha destacado el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para participar y para impulsar hacia la recuperación económica en la que además se ha destacado la ley antibloqueo es parte entonces del recorrido que realiza el jefe de estado venezolano es más de un kilómetro de recorrido desde el palacio de miraflores hasta el palacio federal legislativo para asistir donde ya se ha dispuesto todo en el hemiciclo protocolar este martes 12 de enero de 2021 y se da cumplimiento a lo estipulado en la constitución de la república bolivariana de venezuela la nueva asamblea venezolana inicia un año legislativo recordemos el pasado 5 de enero de 2021 y bien gracias a nuestras compañeras en el hemiciclo de la asamblea nacional a graia casela y maría jiménez por darnos esta previa de lo que podemos esperar el día de hoy es importante destacar a las personas que nos están sintonizando por televisión y también por radio que ya estamos en plena cuenta regresiva para la llegada del presidente nicolás maduro moros indira así es el pueblo así ha hecho presente aquí en la plaza bolívar de caracas para acompañar al presidente nicolás maduro en su mensaje anual que está cargado además de una emotividad histórica de ese simbolismo de nuestra democracia boris porque bien lo hemos recalcado desde que comenzamos esta transmisión especial es la reinstitucionalización de la asamblea nacional y la dinamización de la vida de la república a través del gran debate democrático del diálogo del reencuentro entre los venezolanos que va a permitir entonces esa vida democrática de nuestra república para la resolución de los problemas también para el progreso económico para superar todos estos embates del bloqueo imperial y esa construcción de esta nueva era política de nuestra nación boris es importante destacar también indira que aparte de lo que son las políticas que se vienen realizando por parte de la revolución también el presidente de la república va a tocar temas que podrían considerarse polémicos como por ejemplo las relaciones con estados unidos que la próxima semana ya está estrenando nuevo presidente el tema de la pandemia del covid-19 y obviamente el tema económico que para el presidente de la república ha sido uno de los elementos elementos primordiales de hecho uno de los llamados que hizo a la asamblea nacional la semana pasada cuando se reunieron para hacer la notificación de la activación del nuevo parlamento en el palacio de Miraflores donde fue Jorge Rodríguez y la directiva de la nueva asamblea nacional el jefe de estado fue bastante claro en el tema del parlamentarismo de calle pero con una vocación de que los problemas que está afrontando la gente los problemas de alimentación de transporte de salud que son derivados de la guerra económica y el bloqueo sean atendidos sean visibilizados por esta nueva asamblea y también por el gobierno nacional que quizás ahora va a tener un gran aliado en una asamblea nacional completamente distinta a la que tuvimos en el pasado para la atención y solución de estos problemas así es esta coyuntura histórica Boris obliga a lo que es entonces el trabajo conjunto entre los poderes públicos para la resolución de los problemas también para el desarrollo económico social y político y cultural de nuestra nación y como bien lo hemos resaltado y lo ha resaltado también el presidente de la república en esas reuniones que ya se ha tenido con la asamblea nacional será un trabajo conjunto será la recuperación real de esas fuerzas patrióticas con las que Venezuela cuenta y que le permitirá a través del poder legislativo entonces darle la cara a esa cantidad de problemas que nos ha dejado este bloqueo imperial también lo decía el presidente de la república la defensa de la soberanía ha sido todo un eje transversal durante todo el año 2020 además de todos los esfuerzos de la recuperación económica porque la soberanía nacional se ha visto amenazada justamente por esta asamblea nacional saliente que ha pedido sanciones y bloqueos a nuestra nación y que ha dado entonces estos efectos negativos Boris es importante destacar también Indira que en sincronía con lo que tú estás planteando que es la exhortación que en los últimos años y también en los últimos meses y en las últimas semanas el presidente Nicolás Maduro ha realizado para atender estos temas calientes de la agenda nacional e internacional de nuestro país la nueva asamblea nacional también ha tomado medidas para estar en sincronía con el momento político de hecho la semana pasada fueron activadas tres comisiones especiales una de ellas para el tema del esequivo otra para lo que es el tema de los delitos cometidos precisamente por la oposición radical y otra para el diálogo que va a tener como presidente nada más y nada menos que al propio presidente del parlamento el doctor Jorge Rodríguez quien fue electo la semana pasada como presidente del parlamento y en ese contexto recordamos las palabras del doctor Jorge Rodríguez que decía perdón sí pero olvido no y es que se hace justicia a lo que sería entonces todo este trabajo que viene a desarrollar el parlamento nacional para castigar a quienes pidieron sanciones a nuestra nación a quienes cometieron robo, pillaje y saqueo de nuestros recursos en el extranjero Boris porque la asamblea nacional saliente pues se caracterizó por ser una asamblea nacional entreguista utilizaron ese voto del pueblo para castigar precisamente al pueblo Boris bueno y vamos de inmediato con las imágenes de lo que está ocurriendo Indira en las calles aledañas al palacio federal legislativo donde ya estamos viendo el avance de lo que es la caravana que trae las máximas autoridades de la república en esta oportunidad al jefe de estado Nicolás Maduro quien el día de hoy asiste por octava vez al parlamento para presentar su mensaje anual es importante destacar que el presidente lo ha realizado ocho veces en su calidad de jefe de estado pero también hubo una singularidad que fue en el año 2013 cuando debido a la situación de salud que tenía el comandante Hugo Chávez el presidente Nicolás Maduro en ese entonces como vicepresidente tuvo la necesidad de ser el quien presentara los resultados de ese mensaje anual a nombre del presidente y comandante Hugo Chávez Frías en esta oportunidad Indira estamos viendo a la compañía de úsares de la guardia de honor quienes a bordo o cabalgando caballos están acompañando a esta caravana que se está dirigiendo al centro histórico de la ciudad de Caracas y cuando decimos centro histórico es porque nos referimos a la plaza Bolívar y al palacio federal legislativo que fue la cuadrícula original que en el año de 1567 dio nacimiento a la capital de la república Indira así es es un momento histórico también cargado del simbolismo histórico de nuestra ciudad de Caracas que recibe entonces al presidente de la república Nicolás Maduro ya muy cercano al palacio federal legislativo se acerca entonces hacia la esquina del vínculo y el retorno la casa de Bolívar está ya presente también acá donde ya cruza esta caravana presidencial para darle entonces todos los honores militares en este callejón de honor que además es recibido por el pueblo de Venezuela el pueblo bolivariano que ha salido a las calles a recibir a su presidente acompañar a su presidente Nicolás Maduro el hombre de las victorias el hombre de las dificultades y también de la gran dignidad que ha permitido entonces tener esta nación en paz Boris y tú has tocado un tema importante quizás haciendo una analogía de libertador Simón Bolívar el hombre de las dificultades y quizás Nicolás Maduro también el hombre de las dificultades y es que desde el punto de vista histórico yo creo que los historiadores de derecha y los historiadores de izquierda tienen que coincidir en afirmar que Nicolás Maduro como presidente no la ha tenido fácil no solamente ha tenido que mantener el legado del comandante Hugo Chávez sino también hacer frente a situaciones que ni siquiera el propio comandante Hugo Chávez tuvo que afrontar y que sin embargo él ha sabido atajarlas de una forma en la cual ha logrado preservar la paz y también ha logrado propinarle una clara derrota a los factores extremistas financiados por Estados Unidos que al día de hoy Indira creo que no es una exageración decir se encuentran completamente derrotados desde el grupo de Lima inclusive hasta el propio gobierno de Donald Trump que ya se encuentra en un estado feneciente y que obviamente ha dejado un legado que probablemente se ha cambiado por la nueva administración norteamericana en este caso de Joe Biden que ha podido ver con claridad que este tipo de políticas coercitivas contra Venezuela simplemente no funcionan Indira así es un gobierno que se va por la puerta de atrás sin pena ni gloria diríamos en criollo Boris para atender y para reflexionar sobre esta situación allí vemos al pueblo caraqueño que se ha venido a la plaza de Bolívar recibiendo al presidente de la república Nicolás Maduro en este callejón de honor que además es acompañado por la junta directiva de la asamblea nacional se trata entonces del doctor Jorge Rodríguez la doctora Iris Varela y también Didalco Bolívar así como el jefe del bloque de la patria Diosdado Cabello Rondón quienes estarán dándole entonces ese recibimiento para acompañar al presidente de la república en lo que será este transitar por la asamblea nacional por el palacio federal legislativo para entonces llegar allá al hemiciclo protocolar y dar entonces este mensaje anual allí vemos la emoción del pueblo con la bandera de Venezuela en alto dando ese mensaje de solidaridad vemos entonces allí al presidente de la república Nicolás Maduro junto a la primera combatiente y diputada electa doctora Silvia Flores de Maduro vemos ese saludo ese amor que se da ese sentimiento ese intercambio de sentimiento que se da entre el jefe de estado y el pueblo venezolano vemos ese saludo emotivo simbólico del presidente de la república para su pueblo que lo esperó aquí en la plaza Bolívar Boris bueno y siguiendo con el protocolo establecido para esta actividad indira ya el jefe de estado se dirige hacia la alfombra roja en la cual va a recibir los honores militares correspondientes a su alta investidura y que también consta de un callejón de honor que ha sido compuesto por cadetes de la universidad militar bolivariana un evento que ya en pocos instantes va a iniciar de manera oficial también con el recibimiento que harán las autoridades del poder legislativo al jefe de estado que en esta oportunidad y como tú lo has comentado en concordancia con el artículo 237 acude como invitado al palacio federal legislativo a rendir y a ofrecer este mensaje anual donde hará una radiografía de lo que se ha hecho de lo que se está haciendo y sobre todo de lo que se va a hacer en esta Venezuela contemporánea del siglo XXI allí vemos entonces los honores que ya comienzan a rendirse al presidente de la república acompañado de la directiva de la asamblea nacional también del pueblo caraqueño que ha salido a las calles acompañar a su presidente y es que justamente ha sido también este acto emotivo vamos a escucharlo a a a a a a a a ¡Gracias! Muy bien, continuamos apreciando las imágenes de lo que está ocurriendo en el centro histórico de la ciudad de Caracas a las afueras del Palacio Federal Legislativo con la llegada del presidente Nicolás Maduro quien llega ataviado con lavanda tricolor en el pecho y un liqui-liqui de color azul metálico. Honore al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Y continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo la transmisión del mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional. Vamos a indicarles que en este momento ya el jefe de Estado está haciendo su ingreso al Palacio Federal Legislativo donde va a esperar que sea invitado por la directiva que delegará una comisión especial que lo conducirá al interior del hemiciclo, donde se producirá su mensaje. Precisamente vamos al interior de la Asamblea Nacional con más información. En la conclusión, en la economía del país también he pedido que se tome con mucha seriedad la función contralora de la Asamblea Nacional. Nuevas energías y un esfuerzo superior enmarcados en el Plan 200 Carabobo para establecer una agenda articulada de todo el liderazgo bolivariano que tiene responsabilidades de mando con el objetivo de recuperar el estado de bienestar del pueblo venezolano. En el ámbito económico ha dicho que llegarán mejores días para la recuperación y la prosperidad económica. En el ámbito económico ha dicho que llegarán mejores días para la recuperación y la prosperidad económica. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y este recibimiento por todo lo alto en el Palacio Federal Legislativo, donde estará presentando en el hemiciclo protocolar, en breves y en minutos, el mensaje anual a la nación. Y es que podemos recordar para ustedes que también Venezuela demostró fortaleza en sus instituciones durante el año 2020 y triunfó la conciencia de la unión cívico-militar-policial. Así lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano, el jefe de la diplomacia. Saludos al Capanapan, Guayacuán y Guacimar, son vecinos de Guachara. Que no son por el Zaman, Mantecán y destacada por Cusual y San Vicente, y quintero inolvidable, palmarito y guasualito, por el orza y el ámpano, cuento pa' esta dignidad. Saludos al Capanapan, Guayacuán y Guacimar, son vecinos de Guachara. La revolución bolivariana está de pie por la conciencia superior del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es que precisamente un pueblo heroico que se ha levantado con la moral en alto, con la dignidad, con el patriotismo, ante los ataques desde el exterior. Venezuela apuesta a su soberanía, a su independencia. En este año del bicentenario de la batalla de Carabó, que selló nuestra independencia, los ideales del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, son exaltados por el presidente constitucional Nicolás Maduro. Independencia o nada. De esta manera el pueblo venezolano ha caminado junto al jefe de Estado venezolano para dar a conocer cuáles son precisamente estas propuestas para el crecimiento económico de la nación, para un nuevo diálogo, para la reconciliación nacional tan necesaria en estos momentos. Al dicho, el jefe de Estado venezolano, perdón sí, reconciliación sí, pero sin olvido. No se puede olvidar los cinco años de daño a nuestro país, al pueblo, de tanta crueldad, de tanta maldad. Sin embargo, se abren estos espacios para el epicentro, para el epicentro de la paz, del debate, del diálogo. Esta imagen que pueden observar ustedes a través de nuestras pantallas, un presidente constitucional que se ha mantenido firme, que ha dado justamente la cara ante cualquier escenario y donde siguen siendo sus banderas la justicia social, la inclusión, la protección del pueblo venezolano. De esta manera Venezuela continúa siendo esperanza para los pueblos del mundo, a través también de organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que tiene que ver también con exaltar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También la soberanía que reside en el pueblo venezolano, ese que salió a votar el 6 de diciembre para una nueva asamblea nacional mayoritaria de las fuerzas revolucionarias en la elección número 25 en Venezuela, sellando así la cultura democrática en Venezuela. Nuevamente el pueblo venezolano en esta oportunidad respaldando en este mensaje anual a la Nación, al jefe de Estado venezolano, María. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en breves minutos al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde justamente ya se ha dispuesto el despliegue de todos los diputados y diputadas, cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar y la nueva directiva del Parlamento venezolano, que inicia una nueva era política en la República Bolivariana de Venezuela y que asume nuevos retos y nuevas tareas ante el país. Hemos destacado que inicia este 2021, asume con nuevas energías y esfuerzo superior para recuperar el estado de bienestar del pueblo a través del Plan 200 Carabobo, uno de los mensajes que ha dado a conocer el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para establecer una agenda articulada de todo el liderazgo bolivariano con responsabilidades para recuperar el estado de bienestar de la población venezolana. Es parte del contexto en el que se desarrolla este mensaje anual a la nación, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en las leyes de la nación, así lo garantiza y lo destaca el reglamento venezolano que el jefe de estado o el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se presenta ante el Parlamento venezolano para dar a conocer su plan de gobierno en el ámbito político, económico, social, cultural, en materia de defensa, pero además para hablar, un año en el que ha sido de grandes dificultades para la República enfrentando agresiones, medidas coercitivas y unilaterales, pero que ha sido una gestión gubernamental que no ha dejado a un lado la protección de la población venezolana con cada uno de los programas sociales que ha impulsado el Ejecutivo Nacional, pero que además ahora avanza en un trabajo articulado con los cinco poderes de la nación y de la nueva Asamblea Nacional que deja en el pasado un quinquenio de daño y agresión a la República Bolivariana de Venezuela para iniciar un nuevo periodo legislativo en función del bienestar de la población venezolana para legislar a favor del pueblo venezolano, instrumentos jurídicos que buscan garantizar la paz, la estabilidad, pero además avanzar en nuevas metas, en nuevos retos y en nuevas tareas, en los desafíos en materia económica que ha detallado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento venezolano le recibe con símbolos de gran característica para el país. A todas las honorables diputadas, a todos los honorables diputados, a los representantes del cuerpo diplomático presente hoy aquí, a los invitados especiales, gobernadoras, gobernadores, alcaldesas, alcaldes, pueblo de Venezuela, que hoy concurren a este recinto en un día y hora histórico. Día de recuperación, día de rescate y en apretado resumen, día de respeto profundo a la letra contenida en el libro del pueblo, en el libro de Dios, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos y nos acompañan el día de hoy aquí a la presidenta y jefa del Poder Electoral, Indira Alfonso, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y Cabeza del Poder Judicial, magistrado Michael Moreno, al contralor general de la República y presidente del Poder Moral Republicano, Elvis Amoroso, vicepresidente del Gobierno, y mandamos un saludo muy efusivo y especial al alto mando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Después de tantos avenires, está aquí el pueblo de Venezuela, el flamante parlamento elegido por ese pueblo el pasado 6 de diciembre de 2020, cumpliendo y haciendo cumplir en esta sesión, como establece la constitución en los 10 primeros días después de instalado el Parlamento, la presentación del mensaje anual por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Secretaria, sírvase de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sírvase de dar lectura al orden del día. Orden del día. Mensaje anual por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado de Gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, de acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Ciudadana Secretaria, sírvase por favor leer el artículo 237 de nuestra Carta Magna. Leo, presidente. Artículo 237. Dentro de los 10 días, primeros días siguientes de la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediato anterior. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día correspondiente, que fue leído oportunamente por la ciudadana secretaria, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad el orden del día. Sírvase continuar, ciudadana secretaria. Señor presidente, diputados y diputadas, en este momento ingresa al hemiciclo protocolar el alférez mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Manuel Rafael Osuna Sibira, con la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, también llamada Espada del Perú. La espada del libertador Simón Bolívar es única, de incomparable belleza, de oro macizo, de 18 quilates, que lleva en la empuñadura diamantes, rubíes y esmeraldas. Símbolo de la libertad de los pueblos oprimidos por el imperio español y sinónimo del amor, del compromiso y la lucha del libertador Simón Bolívar por la liberación de la patria grande. Igualmente, se desplaza el alférez mayor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana Junior Rafael Mendoza Bolaños, llevando los tomos de la cuenta correspondientes al año 2020, que contienen los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Un acto lleno de simbología para la República Bolivariana de Venezuela en este mensaje anual a la Nación desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar y la imagen del comandante y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez y del padre de la patria, Simón Bolívar. Igualmente, se ha presentado ante la directiva del Parlamento Nacional tres tomos correspondientes al informe o la gestión del Ejecutivo Nacional correspondiente al año 2020. Una comisión de diputadas y diputados integrada por diputada Tania Díaz, diputado Javier Bertucci, diputada Diva Guzmán, diputada Rodbexa Poleo, diputado Roque Valero, diputado Bernabé Gutiérrez, diputado Pedro Infante, diputado Luis Parra, diputado Luis José Marcano, diputada Marlenis Contreras, diputada Aloa Núñez y diputado Luis Eduardo Martínez para que se sirvan buscar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y acompañarlo seguidamente al hemiciclo protocolar. Con el quórum correspondiente, se estará llevando a cabo desde estos espacios el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo la presentación del mensaje anual a la nación por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, ha dado a conocer los nombres de los diputados que encabezan esta comisión que estarán acompañando al jefe de Estado venezolano en su entrada al hemiciclo protocolar en un día histórico, en un día significativo para Venezuela. Además, es importante destacar estos logros en materia social que ha tenido nuestro país y es que a pesar del bloqueo criminal sin precedentes, la inversión social en Venezuela no se ha paralizado. Esto tiene que ver con la entrega de viviendas, más de 3.400.000 viviendas en el país. Una cifra por demás histórica que habla del trabajo diario que se realiza acá en la nación en torno también a la protección social a cada una de las familias venezolanas y esas que han sido vulneradas con este ataque criminal de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Ha sido el presidente constitucional ese brazo para apoyar a cada uno de los venezolanos en este momento histórico que además requiere grandes desafíos para el año 2021. Uno de ellos tiene que ver con la agenda económica bolivariana, la articulación de todos los sectores productivos para avanzar justamente en la estabilidad económica en el país, en nuevas fuentes de inversión, tal como lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano, pero además la trascendencia de esta elección histórica celebrada en Venezuela el pasado 6 de diciembre que abre una compuerta para un nuevo diálogo político en el que el mismo presidente constitucional Nicolás Maduro ha precisado que está dispuesto a sentarse con todos los sectores de la nación, incluso aquellos que decidieron no participar. El 6 de diciembre también están llamados a retomar esta agenda de estabilidad democrática, pero sin duda alguna en Venezuela ha triunfado la paz en este momento histórico, este 12 de enero del año 2021 las calles de Venezuela están en paz luego de los años de violencia vividos durante el 2017, durante el 2018. Hay que recordar además el papel protagónico que jugó la Asamblea Nacional Constituyente en su momento como este poder plenipotenciario que permitió consolidar y sellar... Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ciudadanos, presidentes y presidentas y demás miembros de los poderes públicos, vicepresidenta de la República, vicepresidentes sectoriales, ministros, gobernadores, alcaldes, representantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, miembros del Cuerpo Diplomático, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela, invitados especiales, hace su entrada al hemiciclo protocolar el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores y la comisión de diputados y diputadas designada para tal fin. ...le saluda el cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. En las imágenes, el saludo a los embajadores de la Federación de Rusia, de la República de Turquía e igualmente de la República Popular China y parte del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, naciones hermanas que han acompañado a nuestro país en momentos difíciles y de dificultades en medio de la pandemia por el COVID-19. En las imágenes, el saludo que realiza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros luego de declararse que hay quórum suficiente para iniciar esta sesión especial del Parlamento venezolano y el mensaje anual a la nación lleno de simbología en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en el que, he dicho, el jefe de Estado venezolano quedará a conocer parte de su gestión en el ámbito político, económico, social, cultural y en materia de defensa para continuar garantizando la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. En las imágenes, el saludo del jefe de Estado venezolano, quien se encuentra en compañía de su equipo de gobierno, pero además una comisión especial que se ha designado de diputados y diputadas del Parlamento venezolano quienes le acompañan en este desplazamiento en el hemiciclo protocolar portando los símbolos patrios, el tricolor de la República Bolivariana de Venezuela que exalta justamente los valores y el patriotismo de nuestra nación. Uno a uno saluda el jefe de Estado venezolano ratificando el carácter de diálogo y su política gubernamental con los distintos sectores de nuestro país. Recordemos que están presentes en el hemiciclo protocolar diputados y diputadas tanto del gran polo patriótico como de otras corrientes y actores políticos de los distintos organizaciones con fines políticas de la República Bolivariana de Venezuela. Parte del recorrido que realiza el jefe de Estado venezolano quienes le acompañan en este importante desplazamiento hemos destacado que el evento se da en cumplimiento con lo establecido a la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela se prevé que el jefe de Estado venezolano esté abordando cuáles son las metas, cuáles son las perspectivas a futuro en este año 2021, pero además de cara a este próximo quinquenio que asume el nuevo Parlamento venezolano y que le han dado un amplio recibimiento el pueblo bolivariano a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Ya se dirigen las autoridades a acompañar a la directiva del Parlamento venezolano en el hemiciclo protocolar. Hemos destacado la simbología que acompaña a este destacado acto de mensaje anual a la Nación, donde se encuentran presentes igualmente se han dispuesto los cuadros y las pinturas del líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez y del libertador, el padre de la patria, Simón Bolívar así como la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar y los tomos que dan cuenta de la gestión en el ámbito económico, político, social. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Bienvenido a esta, su casa, de vuelta. La casa del pueblo La casa para la reconstrucción de lo dañado para el encuentro, para la confrontación de ideas y para la reconciliación. Hoy es, como en toda oportunidad de rescate un día histórico para la República Las aguas vuelven al cauce establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en su cumplimiento estricto se presenta el Jefe de Estado a rendir su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Atrás quedan las aventuras los gazapos los atajos la violencia, la maldad, la oscuridad Adelante está el futuro de la patria un futuro que obligatoriamente debemos construir entre todas y todos Sin más y en cumplimiento del mandato que nos otorga y nos establece la Constitución dejo con profundo orgullo en el derecho de palabra para que rinda su mensaje anual al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a presentar el mensaje anual a la nación Lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional Atrás quedan las aventuras los atajos la maldad la oscuridad Adelante el futuro de la patria que debemos construir entre todos Vamos a escuchar de inmediato este mensaje anual por parte del jefe de Estado venezolano en un año 2020 de grandes retos y desafíos Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela he vuelto hemos vuelto aquí estamos otra vez como debe ser como dice la Constitución aquí estamos cumpliendo los mandatos sagrados de nuestra Carta Magna como estuve aquí como siempre debió haber sido cuando estuve hace cinco años era otra la situación pero el sentimiento la voluntad es la misma Ciudadano Presidente Jorge Rodríguez Ciudadana Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Doctora Iris Varela Ciudadano Diputado Didalco Bolívar Segundo Vicepresidente Secretaria Subsecretaria mis saludos a todos los diputados y diputadas de esta Magna Asamblea Nacional señores embajadores embajadoras de los países hermanos acreditados en la República Bolivariana de Venezuela señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia doctor Michael Moreno señora presidenta del Consejo Nacional Electoral doctora presidenta del Poder Electoral Indira Alfons presidente del Poder Ciudadano del Poder Moral doctor amoroso señor fiscal general de la República señor defensor del pueblo señora defensora pública poderes públicos del país aquí estamos nuevamente reciban un saludo fraterno y bolivariano de año nuevo de feliz año a todos y todas señor ministro general en jefe almirante en jefe almirantes y generales comandantes de los componentes de nuestra gloriosa heroica fuerza armada nacional bolivariana reciban el saludo extensivo al irreductible digno y valiente pueblo de Venezuela con el más sincero agradecimiento al pueblo que con su conciencia con su voluntad con su fuerza y su poder moral nos puso acá nos ha reunido nuevamente acá y nos demanda siempre el cumplimiento de nuestros deberes patrios he venido acá nuevamente así lo manda la constitución a rendir cuentas al país ante esta nueva asamblea nacional elegida por el voto y el mandato popular el pasado 6 de diciembre y que asumió diligentemente como manda la constitución el pasado 5 de enero a las 11 punto de la mañana como corresponde como fue escrito de manera taxativa en nuestra carta magna quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los candidatos y candidatas que resultaron o no resultaron electos a todos los partidos que se disputaron los votos desde la confrontación de las ideas y que ante las amenazas y los chantajes de poderes fácticos extranjeros se mantuvieron firmes y parciales con su país la elección del pasado 6 de diciembre no fue una elección más será recordada como el evento que puso fin a un periodo de crueldad y que abrió los caminos para un devenir fértil para la reconciliación política y la recuperación económica gracias a esa elección en la que se rescató el poder legislativo el 2020 quedará grabado en la historia como el año en que se impuso definitivamente la política a la guerra y se preservó nada más y nada menos que la propia existencia de la república la misma que en el año 21 allá en el siglo 19 naciera del sacrificio del amor y de la lucha de nuestros padres libertadores insisto estar acá hoy como presidente constitucional frente a una renovada asamblea nacional es un prodigio que le pertenece solo a nuestro pueblo a su voluntad soberana a su vocación democrática y a su determinación colectiva de ser libres soberanos e independientes esa determinación que está en nuestros genes que es verbo y es acción y que tarde o temprano tendrán que reconocer y respetar aquellos que todavía en el siglo 21 desde una postura colonialista nos subestiman y desprecian se impuso la paz triunfó la constitución y debimos decir con mucho orgullo ganó Venezuela Venezuela entera triunfó en la paz en la constitución y en la democracia cinco años pasaron desde la última vez que me tocó rendir cuentas ante el poder legislativo es imposible no recordar aquel momento en el que ante una abrumadora mayoría opositora vine con humildad y dignidad hasta este mismo hemiciclo como he venido hoy en mi calidad de presidente constitucional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas a presentar las cuentas a hacer balance y a propósito de la convivencia política como todos recordarán extendí mi mano a quienes en aquel momento fueron favorecidos por la confianza del pueblo para asumir la tarea de legislar y hacer contraloría al poder ejecutivo sabíamos quienes eran los conocemos muy bien lo que habían hecho muchos de ellos en el pasado reciente y aún así costaba imaginar hasta dónde podían llegar en su ambición personal en su pulsión destructiva y autodestructivo y para decirlo con don Mario Briceño Uragorri en su servilismo pitiyanqui era difícil imaginar el daño que podían hacer se inauguraba entonces el quinquenio de la traición y la crueldad donde tuvieron lugar acciones antirepublicanas inéditas por su índole por su crueldad y de las que tendremos que hablar obligatoriamente hoy mañana y siempre para que no se repitan para que no se olviden y sobre todo para que no queden impunes hoy es un día marcado por el retorno como dijera nuestro comandante Hugo Chávez el eterno retorno así lo siento dice el magnífico diccionario del uso del español de María Moliner acerca del verbo retornar es ir y venir de nuevo una cosa al punto de partida en ambos sentidos puedo aplicarme podemos aplicarnos el verbo el verbo retornar por un lado yo estoy en este día en la situación que antes estuve presentando este mensaje ante la asamblea nacional pero también el pueblo se encargó de poner a la asamblea en el lugar donde estaba en el sitio al que le pertenece hoy cuando uno extiende la vista por este recinto es claro que ha recuperado toda su prestancia patriótica republicana toda su prestancia popular el mundo ve con admiración una asamblea nacional plural resultado inequívoco de una democracia viva pujante activa participativa y protagónica ha retornado aquí Bolívar ha retornado aquí el espíritu inmortal de Hugo Chávez ha retornado el libertador ha retornado el comandante y con ellos ha retornado toda la fuerza histórica que nos caracteriza como pueblo y ha retornado toda la potencia libertadora del siglo XXI tenemos nuevamente un poder legislativo digno de tal nombre consciente de su naturaleza con la más inexorable y férrea disposición para trabajar subordinado al pueblo a los intereses superiores de la nación contamos con un centro de luces y de acción que ya ha comenzado a imprimirle toda su energía constructiva y creadora a nuestra vida republicana contamos con un espacio ganado para el diálogo nacional incluyente inclusivo que hoy más que nunca es tan necesario como insustituible señor presidente diputados diputadas todas las cifras que podamos decir hoy y las que se detallan minuciosamente en el documento debidamente consignado ante esta asamblea nacional puedo decirlo son el resultado de una proeza colectiva de una proeza nacional de todos y de todas el año 2020 sorprendió a la humanidad con la veloz propagación de una nueva enfermedad el COVID-19 que no tardó en ser declarada pandemia mundial por la organización mundial de la salud si algo ha caracterizado al COVID-19 es que puso a prueba las teorías así como la eficiencia de los sistemas y modelos políticos económicos y sociales del mundo hoy solo tendríamos que remitirnos a los números para juzgar al capitalismo neoliberal el sistema dominante y a su lógica de salvar a los grandes capitales antes que proteger a sus poblaciones el COVID-19 puso al descubierto las mentiras de un sistema que ha hecho inviable la vida social la justicia la igualdad y la existencia incluso individual del ser humano nuestro gobierno entero digo bien nuestro gobierno entero desde las más altas instancias hasta sus expresiones territoriales y comunitarias se dispuso con todas sus capacidades y su inventiva para la mitigación de los embates de la primera pandemia del siglo XXI priorizando la vida y la salud del ser humano por encima de cualquier otro asunto ya lo hemos dicho antes no partimos de cero para la revolución bolivariana del primer día la salud pública gratuita y de calidad ha sido siempre un derecho humano y gracias a la construcción y preesistencia de la misión barrio adentro salud 100% pudimos desplegar con rapidez junto al pueblo a la búsqueda casa por casa del coronavirus para el despistaje control y corte de las cadenas de contagios comunitarios el 31 de diciembre del año 2019 se reportó el primer caso de COVID en el mundo y desde entonces la humanidad ha estado en vilo nunca antes en el siglo en el último siglo en los últimos 100 años una enfermedad afectó tanto a las sociedades del planeta y colapsó los sistemas sanitarios económicos financieros y generó un caos de dimensiones aún inimaginables ya se cumplió el primer año de la aparición del coronavirus y la crisis ahora es que empieza la crisis se expande con un rebrote espantoso que afecta aún más que los primeros en Venezuela comenzamos temprano a tomar precauciones por eso el 28 de febrero del 2020 cuando todavía no se había reportado ningún caso en el país se puso en marcha la comisión presidencial para la prevención y el control del COVID dirigida por nuestra vicepresidenta ejecutiva delci Eloína Gómez señora vicepresidenta no la había saludado después dicen que estamos bravos señores vicepresidentes de gobierno no los había visto no los había saludado ministros y ministros cuánto gastaron tiempo en redes sociales para burlarse la comisión presidencial del COVID de Venezuela para burlarse de Delsi Rodríguez un año después lo que se burlaron muchos de ellos le hemos salvado la vida gracias a la capacidad científica académica de la comisión presidencial del COVID presidida por esta compañera de trabajo Delsi Rodríguez 28 de febrero 2020 esta instancia ha sido clave en tomar las más acertadas políticas en el ámbito sanitario científico médico y de seguridad porque está integrado por las máximas autoridades en cada área que se han combinado para salvar vidas es allí el propósito del modelo venezolano preservar la vida ante la peor pandemia de los últimos 100 años los primeros dos casos en Venezuela llegaron desde España en un vuelo comercial el 13 de marzo del 2020 después casi de un mes de estudios pruebas y exámenes minuciosos en las fronteras para impedir la entrada y propagación a nuestro territorio de esta enfermedad era inevitable llegó un día antes se habían dictado las primeras acciones para restringir vuelos desde y hacia Colombia y Europa regiones altamente afectadas por la pandemia para entonces y ahora y suspender todas las actividades masivas que representaran los principales focos de infección recordemos que para esa fecha se iniciaba el debate intenso sobre el uso del tapabocas ni siquiera la Organización Mundial de la Salud para entonces había aprobado definitivamente la utilidad en el uso del tapabocas como medio de prevención y protección ante el virus pero viendo la experiencia de lo que ocurrió hicieron en Wuhan en China y en otras naciones me convencí nos convencimos de la idea de convocar a todos los venezolanos y venezolanas al uso de la mascarilla al uso del tapabocas como principal elemento de las medidas de bioseguridad y vean los buenos resultados que han arrojado nuestro país apenas ha reportado 120 mil casos en más de 300 días de pandemia un porcentaje inferior a 15 ciudadanos por cada 100 mil habitantes uno de los índices más bajos del mundo el uso del tapabocas es una norma de estricto cumplimiento por el pueblo y se hace en Venezuela de manera voluntaria y consciente todavía existe un debate muy confuso entre los que apoyan la medida del uso de la mascarilla y otros que han preferido rechazarla pero las estadísticas son claras y lo pueden ver inclusive en este salón en el rostro de todos los diputados de todas las diputadas de todos los trabajadores y trabajadores donde todos usamos correctamente y de forma consciente y segura el tapabocas fuimos el primer país del mundo y yo como presidente el primer presidente del mundo en ponerse el tapabocas y llamar a la población en general a su uso indispensable esa ha sido una de nuestras mejores armas en esta batalla incansable que hemos librado y que nos queda aún mucho trecho por andar Venezuela suspendió clases en todos niveles desde el mismo 13 de marzo y el 15 decretó la cuarentena en los 7 estados donde se habían presentado más casos del país fue el primer país Venezuela de todo el continente en hacerlo y hoy en día es quien mejor ha combinado el esquema preventivo con la nueva normalidad la cuarentena funcionó desde el primer día y en todo el país porque incluso en las regiones donde no habían casos para entonces las personas prefirieron resguardarse eso me motivó a extender esta medida a los 23 estados y al distrito capital de Caracas el 17 de marzo del 2020 los 335 municipios del país entraron en cuarentena solo se permitió el funcionamiento de los sectores alimentación salud farmacéutico telecomunicaciones y servicios básicos Venezuela pasó 11 semanas consecutivas bajo este esquema de cuarentena radical voluntaria consciente colectiva social familiar fueron muy duros estos días porque por primera vez nuestra sociedad conoció la palabra confinamiento eso impactó nuestra economía duramente así como en el mundo entero pero también influyó en el comportamiento solidario y el reencuentro de la familia y de todos los ciudadanos y ciudadanas por eso aplicamos siempre una política audaz con la consulta permanente al pueblo en la encuesta de la plataforma patria con la visita casa por casa además nos mostró que hacían durante ese tiempo las familias venezolanas para enfrentar esta pandemia con la misma intensidad de esas consultas se abordó una estrategia eficaz y amplia que nos llevó al despistaje masivo de forma remota con la plataforma patria aplicamos test sencillos con preguntas concretas que nos dieron el conocimiento del estado de salud de todos los venezolanos de las venezolanas y las condiciones de quienes se reportaban con algunos síntomas para ir con las más de 14 mil brigadas médicas creadas a casa por casa a la búsqueda de cada paciente y a la atención personalizada en Venezuela hicimos un mapeo exhaustivo y estratégico para atender los casos en todo el país aislarlos atenderlos y brindarles progresivamente los mejores tratamientos del mundo habilitamos más de 58 hospitales sentinelas especializados en COVID y 400 centros de diagnóstico integral CDI para la hospitalización de los pacientes y un sinnúmero de hospitales instalados de manera convalesciente en hoteles del país además contamos con las brigadas de médicos integrales comunitarios las brigadas de médicos y médicas de nuestra hermana Cuba e incorporamos a los estudiantes los últimos dos años de medicina y al personal jubilado en esta tarea titánica contra el COVID ponte la máscara Ricardo estoy mosca estoy aquí leyendo pero estoy mosca mira Jesús Martínez se quitó la máscara para secarse el sudor Jesús Martínez ponte la máscara hey tú me llamaste por teléfono ahora Jesús o se te disparó la llamada bueno lee los mensajes que te envía aprovecho el momento porque no me contestó los mensajes a tiempo hay que aprender a contestar el teléfono hay que aprender a contestar los mensajes diputados diputadas ministros tenemos que estar en contacto con la gente responder 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 porque a veces venimos de la lucha popular exigiendo exigiendo que no me contesta que no me contesta que no me contesta pero cuando nos convertimos en ministros no contestamos o en diputados o en diputadas aprenda a responder su teléfono a su Martínez en abril nos trazamos una meta difícil que hemos saldado con éxito nos comprometimos a fortalecer el sistema público de salud en plena pandemia para aprovechar las oportunidades y robustecer nuestras capacidades 300 días después podemos decir que hemos cumplido y avanzado en esta misión y que seguimos ampliando y mejorando en todos los sectores y niveles no podemos olvidar que toda esa inversión la hemos garantizado a pesar de que el Estado ha perdido el 99% de los recursos que ingresan al país sin poder tener la libertad de ir al mercado internacional a comprar a procurar financiamiento y refinanciamiento sin poder comprar libremente porque nos congelan cancelan y roban las cuentas bancarias desde el norte sancionan a los proveedores empresas navieras y a cualquier empresa o persona que tenga vínculos comerciales con Venezuela todo eso debido al bloqueo genocida y a las más de 400 medidas coercitivas ilegales unilaterales dictadas en contra de nuestro país y es que las fuerzas imperiales y sus lacayos no han respetado la pandemia porque en medio de ella han recruecido su odio ha aumentado la conspiración y agudizado su perversidad y crueldad para hacerle un gran daño al pueblo de Venezuela que ha contado afortunadamente con un gobierno socialista y bolivariano para su protección integral nuestro pueblo ha contado con todas las garantías por el perfeccionamiento del sistema de atención social y de organización popular creado por nuestro comandante Hugo Chávez para proteger a los más vulnerables ese modelo nos permitió la cercanía con las comunidades y direccionar las políticas de manera específica gracias a ellos pudimos ampliar y mejorar la calidad y la periodicidad de los CLAP e implementar mecanismos para facilitar las compras desde la propia casa asimismo con el carnet de la patria y los hogares de la patria misión maravillosa dirigida por mujeres se aplicó un sistema de pago de bonificaciones para apoyar esta emergencia para apoyar a la familia venezolana justo en el momento en el que el país tenía un nivel muy avanzado de control sobre la pandemia y cerrábamos una primera etapa de lucha en las primeras 11 semanas de cuarentena radical Latinoamérica se convertía en el epicentro de la pandemia mes de junio julio lo que aceleró el fenómeno de la migración de retorno de miles de venezolanos y venezolanas que huían de la xenofobia el maltrato la desatención el racismo y la ola creciente de contagios en Colombia Ecuador Perú Chile Panamá República Dominicana en ese contexto iniciamos el método 7 más 7 que permitió aplicar una semana de cuarentena y otra de flexibilización segura buscando siempre un equilibrio una armonía entre la prevención y la reactivación de la economía y el comercio nacional el primero de junio conocimos la flexibilización con 10 sectores priorizados pero solo en los estados donde la tasa de contagios ya estaba mayormente controlada porque los principales epicentros comunitarios se mantuvieron en cuarentena hasta superar la etapa crítica detectamos en esos días un fenómeno que nos hizo mucho daño y que hoy toda Venezuela conoce lo que se conoció como el trocherismo el trocherismo el ingreso ilegal de miles de venezolanos que huían de Colombia y de otros países a territorio venezolano con una alta carga de contagios de coronavirus desde mayo hemos hecho seguimiento como las mafias colombianas con el auspicio personal y directo de Iván Duque un hombre que odia a Venezuela señores diputados mi saludo a los diputados de la oposición aquí presentes dirigentes de los partidos políticos opositores sentados aquí en primera línea mi saludo respetuoso de reconocimiento Iván Duque presidente de Colombia quizás el presidente en 200 años que más ha odiado a Venezuela nos odia a los venezolanos a todos sin distingo desprecia a Venezuela ha tratado de utilizar al títere criminal como un títere para decirle podía poner las manos al poder político de la riqueza de Venezuela pero la inmensa fortaleza democrática de nuestro país se lo impidió y lo derrotamos y no logra asimilar su derrota la derrota la derrota de su política aventurera contra Venezuela Iván Duque desde Colombia y sigue insistiendo en la conspiración en la preparación de mercenarios en la preparación de planes terroristas y en el desprecio y la persecución de los venezolanos allá en Colombia lo último que anunció es que cuando lleguen las vacunas a Colombia en el año de María Castaña cuando lleguen las vacunas que él dice que compró a Colombia los venezolanos no serán vacunados no se había visto desde el tiempo de Hitler una expresión de xenofobia y desprecio en nombre de los venezolanos decimos en Venezuela hay dignidad y sabremos seguir enfrentando estas expresiones de odio xenofobia y desprecio de un tipo ruin como Iván Duque desde mayo con el apoyo y el auspicio de Iván Duque que por su odio a Venezuela ordenó contagiarnos masivamente tenemos las pruebas y los testimonios de como miles de venezolanos fueron montados en autobuses sorpresivamente se les dio la logística y al llegar a la frontera bueno comenzaron a sentir los síntomas después de haberse cuidado por un largo periodo bueno Duque y el paramitalismo aprovecharon la larga frontera de más de 2.200 kilómetros para impulsar el paso irregular de personas contagiadas por trochas que al llegar a Venezuela contagiaron a todo su entorno a toda su comunidad y dispararon la curva de pacientes en Venezuela que en ese momento debemos recordar se había mantenido en 14 casos 16 casos 18 casos por día de pronto comenzó a ser de cientos inclusive llegó a ser de miles en la etapa más crítica bueno producto de este trocherismo impulsado con alevosía con maldad y con odio por Iván Duque la pandemia ya lo he dicho desnudó la perversidad del modelo capitalista que sacó su peor rostro al priorizar las finanzas la banca por encima de la vida como si fuese posible un mundo solo de dinero y sin gente esta cruda realidad del modelo neoliberal la padecieron los venezolanos que han regresado del extranjero y los que aún viven en esos países del capitalismo neoliberal esa cruda realidad la han experimentado nuestros compatriotas mientras nosotros en Venezuela hemos hecho un gran esfuerzo inmenso para garantizar la inamovilidad laboral a todos los trabajadores y trabajadoras suspendimos los pagos de alquileres y créditos otorgamos bonos de protección a través del sistema patria a toda la familia y a los trabajadores del país le garantizamos sus ingresos durante meses a los trabajadores del sector informal asumimos la nómina la nómina de las empresas privadas y dictamos un esquema económico excepcional e integral para apoyar y proteger a todos y todas mientras en los países latinoamericanos abandonaron a su suerte al pueblo el sistema capitalista los corrió de sus trabajos y viviendas alquiladas y limitó cualquier posibilidad de aliento y apoyo económico eso exacerbó como lo vimos los brotes de xenofobia contra migrantes venezolanos en Colombia Perú Ecuador Chile y otras naciones por lo que ordené retomar con fuerza como se ha hecho y está en plena vigencia pese a las restricciones de la pandemia y con las limitaciones del bloqueo contra nuestra línea con Biasa el plan Vuelta a la Patria con el fin de rescatar como hemos rescatado y reunir a la familia venezolana que se encontraba en el exterior Plan Vuelta a la Patria Haciendo de tripas corazón como dice Silia dice haciendo de tripas corazones ella es más amplia Silita Flores señora primera combatiente diputada Plan Vuelta a la Patria toda la flota de aviones de primer nivel que tiene con Biasa está puesta al servicio y a partir del primero de febrero vamos a hacer una programación especial así se lo anuncio a los venezolanos tenemos una lista de más de 300 mil venezolanos queriendo regresar de Ecuador Perú Chile y otros países del continente Panamá se han inscrito ante los consulados y las embajadas señor canciller compañero ministro de transporte afinen el plan porque a partir del primero de febrero vamos a un plan para triplicar el número de vuelos para ir a buscar a los venezolanos hasta allá hasta Quito Guayaquil Lima Santiago de Chile y más allá y más allá plan vuelta a la patria financiado con esfuerzo trabajo y recursos nuestros si se puede claro que se puede por otra parte señor presidente el método 7 más 7 creación de Venezuela ha sido una clave fundamental para combatir esta pandemia fuimos ampliando la fórmula a cada estado según el estatus comenzamos las etapas de flexibilización solo con 10 sectores priorizados luego fuimos a otra etapa con 24 sectores activos y hoy ya hemos ampliado a más de 53 sectores comerciales económicos culturales deportivos turísticos hasta que lleguemos a la perfección total del método 7 más 7 plus inclusive creo con toda modestia y humildad lo digo que el método 7 más 7 con las evidencias científicas de todos estos meses podría ser un buen aporte señores embajadores y embajadoras para compartir bilateralmente multilateralmente con la organización mundial de la salud señora vicepresidenta vamos a explicarle científicamente a la organización mundial de la salud la aplicación del método 7 más 7 y cómo se puede combinar para esta pandemia que amenaza con extenderse todo el año 2021 cómo se puede aplicar de manera exitosa un método que combine la prevención máxima de cuarentena consciente con las posibilidades de la producción de la economía de la prosperidad dejo allí esta propuesta para los intercambios con nuestros países hermanos del mundo diciembre como todos lo vivimos fue un punto de inflexión en un convulsionado año 2020 pues pudimos vivir intensamente el proceso de flexibilización por demás exitoso en todos sus niveles con récord en actividades comerciales transacciones bancarias y una dinamización auspiciosa y una recuperación muy provechosa de nuestra economía real mientras tanto lamentablemente Europa y varios países de Latinoamérica vivieron unas navidades y un año nuevo plagado de enfermedad y de cuarentenas de restricciones toque de quedas obligatorias y diversas limitaciones debido a la creciente oleada de contagios que golpea como una tercera ola con mucha fuerza a estos países hermanos del mundo Venezuela además pudo lograr la consolidación en el esquema de atención en los últimos tres meses se ha mantenido en una tasa de 95% la recuperación de los pacientes en comparación al promedio mundial del 70% esta hazaña heroica es gracias al esfuerzo de hospitalización que ha llegado a más de 95% de todos los pacientes que hemos tenido más del 95% de hospitalización único país del mundo que tiene ese nivel es uno de los elementos claves de nuestra fórmula y a la aplicación de tratamientos avanzados a nivel mundial de manera gratuita y directa en el país más del 95% de los casos han sido recluidos perdón más del 99% de los casos han sido recluidos y atendidos en el sistema público de salud ese sistema público que el Miami Herald el tiempo de Bogotá el país y ABC de España el New York Times avizoraban en marzo que estaba en situación de colapso total y que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia del mundo decía el Miami Herald el New York Times el tiempo de Bogotá y la prensa de España ese sistema que ha atendido al 99% de nuestros compatriotas y los ha recuperado para enviarlos sanos y salvos a su familia desde octubre hemos informado a la comunidad científica que Venezuela alcanzó dos medicinas que se ha comprobado en los ensayos clínicos en los ensayos de laboratorio y en todas las pruebas científicas su efectividad del 100% para anular el virus del COVID-19 estas dos medicinas y sus informes respectivos señora vicepresidenta ya han sido enviados a la Organización Mundial de la Salud la medicina conocida como DR-10 el DR-10 creado por científicos venezolanos una medicina que trajo de la mano el gobernador de Carabobo Rafael Lacaba quien le ha puesto un empeño especial a la comprobación científica de esta medicina que ponemos al servicio muy pronto de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo igualmente una segunda medicina que ha contado con la aprobación de los estudios científicos clínicos biológicos de laboratorio y que ha demostrado un 100% y que ha llegado de la mano de Jesús Martínez y de un grupo de innovadores y científicos muy jóvenes de Venezuela y que inhibe y anula el 100% el virus del COVID-19 son dos buenas noticias que salen de las mentes brillantes de la juventud y de los científicos de Venezuela y muy pronto señor embajador de la federación Rusia me acaba de dar la buena noticia que muy pronto estarán llegando a Venezuela las primeras 10 millones de vacunas Sputnik V para empezar la vacunación masiva de los sectores más necesitados de nuestro país también la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América a través de nuestra vanguardia científica Cuba está probando y comprobando la efectividad de cuatro candidatos vacunales cuatro vacunas una de ellas soberana dos conocida así bueno está volando pues está volando y estoy seguro que muy pronto estaremos haciendo los ensayos en Venezuela de la soberana dos y muy pronto se estarán dando muy buenas noticias de la vacuna soberana dos de Cuba la vacuna del alba para vacunar a los pueblos de América Latina y del Caribe es una vacuna hecha para nosotros al ritmo de Guaguancó al calor del Caribe la respuesta científica la respuesta científica de nuestros amigos de nuestros aliados de nuestros hermanos del mundo el crecimiento del COVID-19 ha sido cada día más asombroso y lamentable el mundo llegó a los primeros 10 millones de contagios en 6 meses 44 días después arribó a los 20 millones luego de 36 días reportó los 30 millones en los siguientes 33 días llegó a los 40 millones de pacientes 20 días después se alcanzaron 50 millones 16 días después se pasaron los 60 millones pasados 15 días los 70 millones luego de 2 semanas se sumó 80 millones y apenas 12 días después se arribó a 90 millones de contagios en el mundo al mismo tiempo se han incrementado las víctimas fatales que ya totalizan más de 2 millones de decesos en este tiempo la Organización Mundial de la Salud después del 30 de enero del 2020 cuando declaró la emergencia internacional recomendó la cuarentena para prevenir los contagios masivos Estados Unidos de la mano de Donald Trump y Brasil de la mano del loco Jair Bolsonaro fueron los dos principales críticos del sistema de cuarentena preventiva meses más tarde se convirtieron esos países Estados Unidos y Brasil en los epicentros mundiales de la pandemia hundiendo a su pueblo en la enfermedad en el terror en la muerte y en una crisis sin precedente permitir la vida normal ante una situación pandémica hizo que la ciudadanía estadounidense reportara a esta altura al día de hoy más de 23 millones de casos el país con más casos del mundo y más de 375 mil muertos una cifra que triplica los decesos registrados en la primera guerra mundial por ese país mientras tanto Brasil se convirtió en el primer país de Latinoamérica en alcanzar 8 millones de contagios y más de 200 mil fallecidos nuestras condolencias a nuestros hermanos pueblos de Estados Unidos y de Brasil en ambos países ha privado una falta de respeto a las medidas de prevención a las cuarentenas al tapabocas y hoy sufren las consecuencias devastadoras de esa insensatez tenemos que decirlo las comparaciones siempre son odiosas y más cuando se trata de temas sanitarios pero también son necesarias para el análisis para la evaluación para las conclusiones el mayor caso de registro de COVID-19 en Venezuela en su momento superó por día los 1400 casos mientras que Estados Unidos ha roto su propio récord de contagios y fallecidos diarios en más de dos docenas de veces siendo el máximo de 300 mil casos por día Colombia por su parte sumó recientemente más de 18 mil casos en un solo día y se aproxima a dos millones de contagios entre tanto Brasil sobrepasó los 70 mil casos por día si revisamos solo esos tres países Estados Unidos Colombia y Brasil dos con fronteras directas con Venezuela y otro que nos ataca bloquea fiche y persigue de forma criminal afirmamos que los logros de Venezuela son más que elocuentes y le pertenecen a toda la familia de nuestro país del mismo modo junto a Cuba somos las dos únicas naciones del continente que contamos con un sistema de pruebas gratuitas que se aplican en las comunidades y que ya han alcanzado más de dos millones de diagnósticos en promedio Venezuela realiza cerca de 90 mil pruebas por cada millón de habitantes siendo una referencia global de prevención y atención generalizada hemos hecho un esfuerzo titánico para vencer el bloqueo y tener el país los medicamentos preventivos y curativos son en total cinco kits de tratamientos integrales que van desde los casos asintomáticos que también reciben medicación es una clave atender los casos asintomáticos hasta los severos con los fármacos más avanzados que aparecen en la escena científica del mundo los mejores medicamentos los hemos traído para salvar vidas todos los pacientes han recibido su tratamiento de forma oportuna y por estas dos razones el 80% de pacientes en Venezuela son asintomáticos o tienen síntomas leves porque se captan a tiempo y se medican tempranamente así pues decimos hoy que el pueblo de Venezuela es el que menos ha sufrido en esta región junto a los pueblos del ALBA en comparación a los estragos ocasionados en los países vecinos no podemos olvidar en esta hora las manos amigos de los países hermanos de nuestro país sin ellos sería imposible haber llegado a este punto exitoso de atención haber vencido el bloqueo para traer todos los insumos necesarios para atender esta pandemia en Venezuela por eso agradecemos a Cuba quien desde temprano envió miles de médicos que arribaron el mismo 15 de marzo y ya han visto varios cambios de guardia además estamos acordando la incorporación a la producción y adquisición de las cuatro vacunas cubanas en una planificación central del ALBA para todos los países del ALBA y más allá para América Latina y el Caribe también tenemos que agradecer a nuestra hermana mayor la República Popular China quien ha enviado más de nueve vuelos con miles de toneladas con ayuda humanitaria en un puente aéreo decretado desde marzo por el presidente Xi Jinping también recibimos de China a sus científicos especialistas que nos ayudaron a la estrategia que hemos llevado adelante con toda su experiencia en este esfuerzo nacional con los hermanos de China de igual manera estamos estudiando la participación en las vacunas que están en pleno desarrollo en nuestra hermana mayor junto a Cuba China también están nuestras hermanas de Turquía Rusia que nos ayudaron que nos han apoyado con ingentes recursos la Cruz Roja Internacional la Organización de las Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud la UNICEF los cuales en conjunto han enviado toneladas de ayuda humanitaria que se han distribuido de manera justa sensata y directa a todo el país la historia sería otra sin la ayuda valiente y decidida de estos países y organismos multilaterales del mundo señor presidente la humanidad cambió para siempre sin lugar a dudas nada podrá ser igual en toda nuestra generación estamos en la presencia de una nueva normalidad relativa y con los usos y costumbres de la vida social comunitaria y familiar por mucho tiempo en ese sentido Venezuela debe seguir aplicando los métodos los mejores métodos de prevención del 7 más 7 pese al asedio brutal e inhumano y seguir dando el ejemplo de protección al pueblo y de mitigación de esta enfermedad ya superamos los 300 días de esta lucha implacable incansable y humanista contra esta enfermedad tendiendo el método ideal para la protección equilibrada justa de nuestra nación aunque la pospandemia todavía está lejos nadie se llama engaño nadie se llama engaño la pospandemia todavía no se avizora en el horizonte tenemos la certeza de estar transitando el camino correcto el camino más indicado para garantizar la vida y con ella garantizar la victoria definitiva de la salud la estabilidad y la seguridad social de nuestro pueblo honorables diputados y diputadas honorables gobernadores y gobernadoras mi saludo a los gobernadores y a las gobernadoras presentes en este discurso gracias por hacer el esfuerzo ¿cómo sigue el coronavirus Yelitza? ¿te curaste? ¿fina? ¿segunda vez que te da? ¿más o menos? no, no más o menos no uno no está medio embarazado uno tiene coronavirus o no tiene o fue un falso positivo bueno mi deseo de salud y todos se cuiden se cuiden mucho que Dios los bendiga gracias honorables diputados y diputadas la pandemia no fue la única dificultad que Venezuela tuvo que sortear en ese año 2020 el año pasado concentró la mayor cantidad de agresiones conocidas en el campo militar paramilitar del terrorismo sistematizadas y materializadas por la derecha trumpista y extremista de Venezuela y de América Latina usando como fachada la asamblea nacional saliente y con apoyo y consentimiento de gobiernos extranjeros como el que culmina con más penas que gloria en los Estados Unidos y los que aún agonizan en América Latina como el colombiano el brasilero el ecuatoriano y el chileno por sólo nombrar cuatro agónicos e impopulares gobiernos del continente estas acciones contra el pueblo de Venezuela fueron desde el sabotaje a los servicios públicos hasta la incursión armada más de 400 acciones orientadas deliberadamente a socavar la institucionalidad nacional e interrumpir la paz social para hacer un balance justo de la actuación de nuestro gobierno bolivariano en aras de garantizar la convivencia social y la soberanía nacional durante el pasado año permítanme antes repasar el histórico de agresiones durante este quinquenio de la traición y la crueldad la derecha extremista aprovechó coyunturas difíciles y se afincaron en la guerra económica para ganar el parlamento en aquel momento y así poder tener el poder para atacar robar conspirar entregar al país y solicitar sanciones bloqueos invasiones hemos vivido un quinquenio muy difícil el más difícil de mucho tiempo en nuestra historia pero también el más oscuro el más cruel y perverso de la historia legislativa republicana de Venezuela recordemos que a finales del año 2016 con la elección de Donald Trump y su ascenso al poder el 20 de enero del 2017 fue el año en que llegó a la presidencia de aquella saliente y cruel la asamblea nacional un hombre detestable de la antipolítica que se ha colombianizado en el peor concepto de la colombianización oligarquización y conversión al terrorismo se trata de Julio Borges prófugo de la justicia venezolana asumió la presidencia de la asamblea nacional y se comenzaron a aplicar fórmulas fraudulentas para tratar de destituirme de derrocarme desde decretar mi supuesto abandono del cargo como mandatario desde decretar mi supuesta ausencia de ciudadanía y nacionalidad venezolana hasta solicitar la presión internacional mediante sanciones contra la economía a la unión europea a los estados unidos y a los países subordinados de la región con los lobbies que ellos financian la ultraderecha trumpista venezolana al verse derrotado en todos sus planes por el torrente tremendo de fuerza democrática de nuestro pueblo en las elecciones presidenciales del 2018 optó por aliarse con los factores extremistas y planificó con la cooperación del gobierno de Colombia y Estados Unidos un magnicidio en mi contra querían asesinarme junto al alto gobierno ministros y el alto mando militar no debemos olvidarlo jamás al año siguiente luego de que yo tomara posesión de la presidencia para el periodo constitucional 2019-2025 que estoy en pleno ejercicio fue cuando decidieron lanzarse la aventura política trágica cómica de poner un títere autoproclamarse presidente de Venezuela aquel 23 de enero del 2019 con el apoyo del gobierno extremista de Donald Trump para comenzar una de las etapas más oscuras de algún grupo político o fuerza en la historia de nuestro país a un mes de esa fecha intentaron invadir invadir el país por la frontera colombiana por el Táchira argumentando el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria que fue contenida de manera valiente y heroica por el pueblo en perfecta unión cívico-militar aplausos 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 el 2020 además fue el año en que la saliente administración de Donald Trump de forma descarada ilegal inhumana y criminal le colocó precio a mi cabeza 15 millones de dólares vale esta cabecita es mucho o es poco una muestra más de la forma extremista de ver la política desde los cowboys del club club de la casa blanca una muestra más de la desesperación y del supremacismo que los hizo cometer tantos errores garrafales durante cuatro años y que en este último laxo mostró su completa decadencia moral junto a mí a otros compañeros también los marcaron como en los tiempos de los cowboys y el exterminio de los pueblos indígenas del norte de América para pagar recompensas por nuestro secuestro o nuestro asesinato un mes después de estas ofertas inmorales se ejecutó la operación Gedeon financiado por el narcotráfico colombiano y los gobernantes de la casa de Nariño y la casa blanca para atacar y llenar de violencia y muerte nuestro país que recordar esa operación Gedeon una operación que se dio producto de un contrato yo he dicho señor presidente de la comisión para investigar los crímenes de la saliente asamblea nacional diputado José Brito señor presidente de la comisión de política interior diputado Pedro Carreño señor presidente de la comisión de política exterior diputado Timoteo Zambrano he dicho que esta asamblea nacional debería promover que el congreso de los estados unidos los congresistas y los senadores inicien una investigación de todos estos actos reñidos con las leyes internacionales reñidos con las leyes de los propios estados unidos que promovieron la firma de contratos depositados en los tribunales de la florida y de los estados unidos para venir a repartirse las riquezas de venezuela para venir a asesinar a líderes políticos y militares de venezuela para venir a asesinarme a mí como presidente de la república ahí está el contrato firmado ahí están las pruebas ha llegado a la hora de develar esa verdad y yo le pido a esta asamblea nacional que haga todos los esfuerzos porque una cosa es la lucha política de ideas una cosa es la lucha electoral una cosa es la lucha por el poder en el marco de la constitución y otra cosa es el terrorismo en donde todo se vale matar al adversario como es en Colombia de hace 200 años esa es la Venezuela que nosotros queremos que se colombianice la política de Venezuela y nuestras diferencias las dirimamos con terroristas con mercenarios a aplomo yo sé que no yo sé que la inmensa abrumadora mayoría de los partidos políticos de los líderes políticos y del pueblo de Venezuela queremos paz queremos democracia queremos respeto y queremos reconciliación verdadera reconciliación y paz en el nombre de Cristo lo pido en el nombre del pueblo lo pido paz justicia y verdad paz justicia y verdad el mundo fue testigo aquí lo traje escrito el mundo fue testigo Timoteo Zambrano de cómo se firmó un contrato lo que son las cosas de Dios verdad un contrato que iba a ser secreto para traer mercenarios y asesinarnos por cada asesinato le daban un pago si mataban a un ministro si mataban a un gobernador si mataban a un diputado tenían un pago especial y Juan Guaidó que firmó el contrato por Venezuela y JJ Rendón eximían de cualquier responsabilidad penal o criminal o ante la justicia en Venezuela podían venir matar y llevarse una fortuna en oro en dólares de nuestro país eso se llama lucha política eso nunca eso nunca se había hecho en Venezuela nunca en la historia de 200 años nadie se atrevió ni los más enconados enemigos que fueron a la guerra en el siglo XIX ni los más enconados enemigos en el siglo XX y menos en el siglo XXI eso se debe dar a conocer con pruebas en la mano de la verdad Venezuela tiene que haber justicia tiene que haber reconciliación pero con justicia sin olvido el mundo fue testigo de cómo se firmó un contrato donde los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Colombia planificaron financiaron y entrenaron a mercenarios para ejecutar un ataque armado contra nuestro país con el objetivo de perpetrar asesinatos indiscriminados de población civil inocente asesinatos selectivos contra altos funcionarios del gobierno y por supuesto mi asesinato Dios me libre y me cuide Amén así sea el títeres criminal fue el responsable de firmar ese contrato que pactó por 220 millones de dólares la invasión a Venezuela firmado y ejecutado por el mercenario Ed Boina Verde Jordan Guadro junto junto a dos militares Boina Verdes presos en Venezuela convictos y confesos la Asamblea Nacional puede tener acceso a a estas personas detenidas que tienen todas las pruebas y tienen todos los testimonios de cómo se fragó esta conspiración contra el país dos militares Boinas Verdes y un grupo de traidores apostados en Colombia desde el intento de golpe de estado en Venezuela el 30 de abril del 2019 todo eso fue derrotado por nuestro pueblo por la perfecta unión cívico militar policial que respondió de forma oportuna y certera al ataque y neutralizó esta operación terrorista con la aplicación de la operación patriótica negro primero aplastamiento del enemigo victoria del negro primero Mimú Varga el mejor retrato de la lucha de nuestro pueblo quedó para la historia en la postura firme de aquel pescador en el pueblo de Chuao enfrentando a los mercenarios que llegaron sorpresivamente a las costas de nuestro hermoso pueblo de Chuao en las costas de Aragua después de que los mercenarios huyeran repelidos por la fuerza armada nacional bolivariana desde aguas de la Guaira eran mercenarios contra pescadores eran terroristas contra comuneros eran asesinos contra el pueblo valiente y triunfó la justicia y la paz fueron capturados y hoy han sido juzgados y castigados por los tribunales de la república estos criminales que intentaron llenar de muerte y sangre a Venezuela en aquellos días la respuesta de la fuerza armada nacional bolivariana fue ejemplar heroica aplaudida por todo el país se pusieron en marcha el operativo escudo bolivariano y se emprendió la operación negro primero aplastamiento del enemigo para escudriñar cada palmo de las montañas y las costas por donde escaparon el resto de los cómplices de la operación Gedeon la perfecta unión cívico militar policial permitió derrotar esta agresión mercenaria capturar a todos sus responsables y llevarlos a juicio esta agresión mercenaria que prepararon durante meses que incluso hicieron licitaciones para contratar la mejor opción Donald Trump puso a su empresa y a su hombre a su mercenario así lo digo yo hoy fue Donald Trump en la Casa Blanca que le dio la orden a Juan Guaidó el títere criminal de reunirse con John Guaidó y de contratar a esa empresa están las manos sangrientas de Donald Trump metidas en esta operación y se sabrá la verdad se acordarán de mí se sabrá la verdad puso a sus hombres Iván Duque desde Colombia aportó la logística usaron la supuesta ayuda humanitaria para dar cobijo y pertrecho a estos criminales pero no pudieron con la valentía y la capacidad de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana fue un 2020 de ataques también a las empresas básicas y estratégicas del país espías estadounidenses fueron capturados cuando intentaban sabotear la refinería de Amoy y de Cardón además de decenas de mercenarios venezolanos y colombianos han sido capturados planificando conspiraciones contra la empresa petrolera gasíferas y eléctricas la inteligencia popular y social ha sido fundamental fue un año intenso de defensa de un liderazgo colectivo dentro de nuestras propias fuerzas policiales y militares que nos permitió neutralizar todos estos planes macabros otros se ejecutaron como el que se llevó a cabo contra los llenaderos de gas para crear la crisis que crearon de distribución del gas que vamos nosotros remontando explotaron bombas terroristas durante el año pasado y más recientemente el pasado 5 de enero contra la hidroeléctrica del Guri pero la clase obrera y la unión cívico-militar policial supo contener atender y subsanar cada una de estas agresiones y corregirlas en su momento captaron oído captaron contrataron y pactaron con bandas criminales para intentar sabotear la paz del país octubre rojo lo llamaron noviembre insurreccional pero la por la frontera intentaron actos de violencia paramilitar han tratado y en su momento han logrado comprar funcionarios para que traicionen a su institución a su uniforme a su trabajo y para que traicione al pueblo pero en algunos casos han chocado con un muro de dignidad y patriotismo que hoy reina en todas nuestras fuerzas populares militares y policiales sufran sus planes han fracasado ante la lealtad absoluta de nuestro pueblo la presión que ha soportado y vencido Venezuela solo es posible que lo debe saber el mundo a la lealtad popular a la unión popular la historia sería otra si no se hubiese construido y generado esta unión estratégica y vital tenemos hoy en día una generación de líderes populares comuneros de líderes juveniles de líderes militares de líderes obreros de líderes policiales que encarnan las mismas batallas que hace 200 años libraron nuestros libertadores y libertadoras que llevan consigo la llamarada sagrada de la patria y el respeto a la historia grande de nuestro país quiero insistir en las campañas emprendidas contra nuestra soberanía el año pasado la derecha truncista hoy en retirada retomó las acciones para arrebatarnos el territorio de la Guayana Esequiba de la mano del títere criminal se pretendió entregar ese espacio a cambio del reconocimiento del gobierno títere y falso interino por el Reino Unido su embajadora de ficción en Londres que por cierto renunció y lo denunció como delincuente hizo el lobby para que el gobierno del Reino Unido acelerara su vil intención de apoyar a Guyana en la lucha ilegal por apoderarse de nuestro territorio nuestra Guayana Esequiba tenemos que reiterarlo frente a esta traición el Esequibo es nuestro es una realidad irrenunciable y lo vamos a defender ante cualquier instancia internacional se han confabulado los Estados Unidos Canadá y el Reino Unido para apoyar a Guyana pero no podrán con la diplomacia bolivariana con la verdad de Venezuela que se impondrá para garantizar el acuerdo de Ginebra de 1966 así será señor presidente Jorge Rodríguez hace cinco años decía señor presidente Henry Ramos Alú ¿qué será de la vida de Ramos Alú Bernabéu? ¿se retiró de la política? ¿cómo está Acción Democrática? ¿firme? ¿fuerte? ¿cómo está Ramos Alú? ¿qué es la vida de Ramos Alú? ¿se le fundió el motor? ¿qué, qué? no, no, no no consigue los repuestos Ramos Alú habla Ramos Alú bueno Ramos Alú apoyaba a Trump ¿verdad? ¿le habrán quitado el Twitter también? todos los que apoyaban a Trump le quitaron el Twitter señor presidente señores diputados señoras diputadas sin embargo lo más brutal que hemos enfrentado con dignidad con decoro con sabiduría ha sido la guerra económica el ilegal bloqueo financiero y comercial contra toda nuestra economía expresado a través de la criminal política de sanciones lo que más daño ha hecho al pueblo venezolano en este quinqueño de la traición y la crueldad el ataque contra la economía en los últimos cinco años ha sido multiforme cruel extendido creciente y planificado ha abarcado todos los aspectos de la economía real los ingresos del Estado la moneda la producción y comercialización del petróleo la deuda alterna el intercambio comercial con el extranjero el oro el petro todos los minerales la importación de alimentos medicinas bienes esenciales la producción interna la economía digital todos los frentes de la economía no ha habido una sola área de nuestra economía que no haya sido atacada y no haya sentido los terribles impactos de esta guerra y de este bloqueo las medidas dictadas por el gobierno supremacista de Donald Trump contra nuestro país y avaladas por sus gobiernos satélites han ido conformando una situación de progresiva asfixia económica que ha herido profundamente el cuerpo de la nación afectando severamente a nuestra población para lograrlo el imperialismo decidió atacar inicialmente las fuentes de financiamiento del país y en particular el financiamiento externo en aquellos años fue a partir sobre todo del año 2016 las acciones contra nuestro país estuvieron dirigidas hacia ese objetivo central quitarle al Estado y al gobierno la capacidad de generar o acceder a recursos en divisas para sostener las políticas de protección social que se traducen en servicios públicos subsidiados salarios dignos y el desarrollo en general de la sociedad esta situación contrastó claramente con el periodo inmediato anterior esto es importante para los comunicadores populares el bachiller marginal Mario Silva Ricardo González de Zurda Conducta el poeta escritor coronista Earle Herrera entre otros que puedo ver doña Deciré Santos Amaral que no la veo ¿estás parada? si estás parada ¿estás de pie Deciré? ¿estás de pie? bueno todos los comunicadores todos somos comunicadores ¿verdad? fue a partir del año 2016 que se incrementó las acciones para quitarle al estadio del gobierno la capacidad de generar o acceder a recursos en divisas esta situación contrastó claramente con el periodo inmediato anterior señor presidente de la comisión de economía y finanzas profesor Jesús Faría de la clase obrera marxista leinista ahí está pues entre 2007 y 2012 el sector público venezolano recibió flujos positivos de financiamiento soportados por una economía sana que demandaba recursos para invertir y proyectar su crecimiento tal como demuestra la siguiente gráfica gráfica la vamos a proyectar en la televisión en esta gráfica se ve el ingreso de el año 2007 hasta el 2012 seis años de la bicoca de 56.912 millones de dólares al flujo necesario de la economía venezolana y luego se ve 2013 al 2018 todo lo contrario esta relación se invierte dramáticamente a partir del 2013 señores y señoras diputados y diputadas de la comisión de economía se cierran los flujos de financiamiento externo al país desde entonces incluyendo la deuda comercial mantenemos flujos negativos cercanos a los seis mil millones de dólares en materia de financiamiento yo quiero reiterar en este tema de la economía la disposición total del gabinete empezando por la vicepresidente y ministra de finanzas para atender reuniones de trabajo interpelaciones inmediatas de la comisión de economía para que la comisión de economía asuma con plenitud las responsabilidades de las leyes que necesita Venezuela y las acciones para una recuperación económica sostenida sostenible y la generación de fuentes de la riqueza renovada ratifico la disposición para reuniones inmediatas consecutivas maduro maduro suda así maduro sufre está a punto de caer maduro se cayó maduro no se puede ni secar pues sacan la foto de la agencia reuter maduro sufre maduro suda bueno yo creo que la interacción del pensamiento económico diverso de la nación lo digo porque recientemente me entrevisté con el excandidato a diputado Díaz Blum tuve una reunión con Díaz Blum jefe del grupo Boston heredero del grupo Boston y con el diputado Francisco Torrealba segundo al mando del grupo Boston y estuvimos revisando trabajo que el grupo Boston ha hecho es extraordinario ustedes saben que yo pertenecía al grupo Boston como diputado y fui múltiples veces a Washington a Boston a Token conozco muy bien los Estados Unidos yo respeto y quiero mucho mucho a los Estados Unidos a su cultura a su pueblo y recientemente nos entrevistamos porque ellos tienen buenos planes de diálogo sobre distintos temas y ese grupo Boston ha avanzado de manera increíble en la conjunción de opiniones encontradas y diversas en el campo de las finanzas públicas de los cambios de la industria petrolera de un nuevo sistema impositivo y de la economía en general y me parecía extraordinario que a través de un debate con la participación incluyente de todos los sectores del pensamiento económico nosotros podemos y podamos señora vicepresidenta ministro Taret nosotros podamos contrastar nuestras políticas podamos contrastar la realidad venezolana podamos contrastar los proyectos hacia futuro y poder hacer grandes consensos para la recuperación sostenible de la economía venezolana yo creo que ese es el camino y así lo pido a esta asamblea nacional a partir de entonces 2013 se inicia la política de aplicación de llamadas de las llamadas medidas coercitivas unilaterales denominadas como sanciones sancionaron el oro venezolano sancionaron el petro y las criptomonedas persiguieron nuestras cuentas y nuestros recursos en el extranjero se negaron a tramitar pagos incluso para cargamentos de alimentos compra de medicinas e insumos y equipos médicos necesarios para nuestro país los funcionarios del departamento del tesoro de Estados Unidos directamente personalmente chantajearon a decenas de empresas internacionales obligándolas con Venezuela obligándolas a cerrar sus operaciones y cortar todas las relaciones sancionaron incluso grandes empresas de potencias como China Rusia de países hermanos como Cuba Irán y otros países solo por mantener relaciones comerciales abiertas y transparentes con nuestro país esa política de agresión contra nuestro país que las Naciones Unidas califican de ilegales extraterritoriales e inhumanas a niveles nunca antes vistos escaló fue a partir del 2017 bajo la llamada política de máxima presión diseñada por los alcoholes halcones criminales John Bulton y Helio Abrams y alimentada por la ambición de Donald Trump de ponerle las manos y apropiarse de las riquezas de Venezuela siempre lo hemos dicho con voz clara y de frente es precisamente en ese año 2017 cuando el imperio que sabía que Venezuela necesitaría un mayor volumen de recursos porque comenzaba un nuevo ciclo de compromisos de pago con los acreedores internacionales prohibió a la banca internacional prohibió a la banca internacional negociar y refinanciar la deuda soberana y la deuda de PDVS de esta manera al recorte de financiamiento y a la guerra de precios del petróleo diseñada para atacar a los países productores se le sumó desde el 2017 la brutal escalada sancionatoria contra PDVSA y contra todos los órganos de las finanzas públicas la abrupta caída de los ingresos externos de la república desarticuló drásticamente los equilibrios macroeconómicos afectando las reservas internacionales el producto interno bruto la balanza comercial el índice de precios la liquidez monetaria las importaciones los niveles de inversión las tasas de interés y sobre todo y lo más doloroso el ingreso de los trabajadores y trabajadoras el ingreso y el salario de los trabajadores y trabajadoras que tiene que ser el centro de la política para remontar y recuperar los ingresos nacionales y los ingresos directos del trabajador por su jornada laboral PDVSA nuestra industria petrolera ha sido el blanco principal de esta política de destrucción de tierra arrasada en materia económica diseñada y ejecutada por el gobierno extremista y saliente de Donald Trump desde el año 2015 el ataque contra nuestra industria petrolera siguió varios cursos de acción simultánea varios cursos compañero diputado presidente Jesús Faría vicepresidente de la comisión de economía ah mira vale muy importante vicepresidente de la comisión de economía Horrando Camacho presidente de fe de industria un hombre de la industria de la empresa privada que conoce la pequeña mediana industria y conoce los fenómenos que van surgiendo la gran esperanza que se una un marxista leninista heredero de las banderas del PCB de Jesús Faría con su nombre Jesús Faría verdadero heredero de esas banderas históricas y un empresario líder de fe de industria buena junta buena junta desde el año 2015 el ataque contra nuestra industria petrolera siguió varios cursos de acción simultánea uno la persecución financiera para asfixiarla económicamente dos las operaciones jurídicas políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos tres el embargo al comercio internacional del petróleo venezolano que incluyó desde sanciones a empresas de transporte hasta el asalto y robo de buques que transportaban gasolina comprada y pagada por Venezuela que luego fue subastada por los Estados Unidos en un verdadero acto de filibusterismo económico cuatro el sabotaje interno para producir la caída de la producción y la corrupción interna los impactos de esta campaña contra la industria petrolera por supuesto impactaron de manera profunda su capacidad operativa sus ingresos y la producción del crudo venezolano el primer ataque vino por la vía de la guerra de precios a partir del 2015 el desmoronamiento de los precios parte de una estrategia imperial que fue derrotada gracias a la voluntad política de los países OPEP y no OPEP donde Venezuela modestamente lo digo jugó un papel fundamental junto a nuestros hermanos del OPEP junto a Rusia nuestra hermana no OPEP junto a Arabia Saudita junto a Irán junto a todos nuestros socios OPEP y no OPEP pero luego cuando los precios mostraron una relativa recuperación se pasó entonces a una fase superior el bloqueo de la economía venezolana de manera directa y el embargo petrolero total a PDVSA es la fase más brutal más salvaje más inhumana de este quinquenio de la traición y la crueldad porque se hizo en plena conciencia del profundo daño que esto causaría a la economía de todos los venezolanos y el profundo daño que causaría a la economía de la familia y de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela de esta forma las órdenes ejecutivas del gobierno extremista ya de salida de Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados internacionales mermó su capacidad de inversión y de producción afectando los planes de inversión y mantenimiento en una industria como el petróleo cuyo rasgo principal es el uso intensivo de capital entre el 2014 y el 2019 Jesús Faría la producción petrolera de Venezuela cayó el 69% precisamente a la imposibilidad de la industria de disponer de recursos para sus planes de producción y mantenimiento de sus operaciones y al bloqueo de la venta del petróleo venezolano además cierras el chorro de financiamiento prohíbes el financiamiento Venezuela tiene capacidad de seguir produciendo y lo que produce no lo puedes colocar duramos 13 meses sin vender una cuota de petróleo al mundo para aquellos que se la dan de críticos criticistas desde la izquierda trasnochada y desde la derecha trumpista que se la pasan hablando y hablando y hablando y no saben lo que es trabajar no tienen ni un callo en las manos de trabajo y no saben lo que es sufrir no saben lo que es el esfuerzo para mantener a un pueblo vivo de pie protegido en medio de esta guerra cruel e inhumana y terrorista no lo saben no tienen ni un callo en la mano Diosdado como tú me decías en estos días ni un callo en la mano tienen no tienen moral para levantar una crítica al gobierno bolivariano izquierda trasnochada derecha trumpista al final se unen la izquierda trasnochada con la derecha trumpista se sienten en la misma silla de crueldad de injusticia erráticos debería escribir un libro Rodolfo Sanz sobre todo esto que estoy diciendo Rodolfo Sanz me dice que ha sido nombrado vicepresidente ¿no? ¿no? mejor no digo de qué gran escritor Rodolfo Sanz tiene varios libros ¿cuántos libros has escrito tú Rodolfo? siete Rodolfo Sanz hijo de Aristóbulo Isturi hijo político Aristóbulo ¿dónde está Aristóbulo que no lo he visto? a los vicepresidentes bueno 69% ahí podemos ver año por año aquí en esta lámina pudiera mostrarle una lámina igual de la asfixia financiera la persecución financiera contra la industria petrolera pero hay buenas noticias que nos llegan de los propios trabajadores y trabajadoras de PDVS después de pasar esta tormenta hoy estamos preparados para una recuperación productiva y tenemos la meta de llegar a un millón quinientos mil barriles de petróleo para ser vendidos al mundo con los nuevos mecanismos de producción financiamiento y comercialización los trabajadores petroleros se han echado encima a la industria para garantizar la producción la disminución de los costos de producción y para financiarla de distintas formas como lo voy a explicar ahora pese a los esfuerzos de nuestra industria las pérdidas productivas de las sanciones son enormes en este gráfico que hemos mostrado se evidencia que PDVSA mantenía el nivel de producción para marzo 2015 antes del decreto de Barack Obama mantenía dos millones ciento cincuenta y tres mil barriles habríamos producido desde ese momento con un promedio de más de dos millones de barriles habríamos producido unos dos mil ciento cincuenta y tres millones de barriles lo cual hubiera sido equivalente a una cifra de ingresos naturales de acuerdo a la oscilación de los precios de ciento dos mil quinientos millones de dólares en este quinquenio de la crueldad y de la traición lo que prueba estos cálculos es que las pérdidas para Venezuela solo por caída de producción petrolera producto de esta agresión a PDVSA sin considerar factores como la guerra de precios o el financiamiento se ubican en un nivel que jamás se le hubiese ocurrido a nadie alrededor de cien mil millones de dólares desde el año dos mil quince basta recordar que el paro del sabotaje petrolero de diciembre dos mil dos a abril dos mil tres produjo en su conjunto pérdidas por veinte mil millones de dólares en su tiempo los que éramos adultos de este domicilio para entonces lo recordamos muy bien esta estrategia alcanzó su clima en dos mil diecinueve con la confiscación y el saqueo acético la operación de despojo más bochornosa que se haya cometido en la historia reciente contra alguna nación del mundo sé que esta nueva asamblea ha designado una comisión especial para investigar todos estos delitos cometidos al amparo de la saliente asamblea nacional por mandato de una potencia extranjera me permito humildemente en nombre del venezolano de a pie de la venezolana de a pie pedirle con absoluto respeto a la autonomía de este poder que el saqueo de ciclo de nuestro oro de las cuentas del oro de Inglaterra de la empresa Monómeros de los activos confiscados y de los recursos congelados en la banca internacional reciban de ustedes una atención especial por parte de todo el cuerpo legislativo yo aquí en este espacio sagrado que es el palacio legislativo les propongo ir todos juntos parlamento y ejecutivo como estado como pueblo a la recuperación de todos nuestros activos y recursos en el extranjero tenemos que buscar los mejores asesores los tenemos en secreto los mejores asesores del mundo para ir en una gran operación de rescate nacional a traer ese oro de Inglaterra a traer los más de 30 mil millones de dólares en cuentas bancarias a recuperar la posesión de nuestra propiedad en Citgo en Monómeros y muchas cosas más que le pertenecen a Venezuela digo más Venezuela puede si alguno de ustedes economista de la asamblea nacional asesore del grupo Boston conoce bien de este tema sabe que con la recuperación de ese dinero Venezuela experimentaría una recuperación inmediata milagrosa automática sería como meterle oxígeno y sangre al flujo de un cuerpo debilitado de manera progresiva Venezuela podría inmediatamente dispararse a dos millones dos millones y medio de producción de petróleo Venezuela podría invertir ahora muchos más recursos para la producción de minerales de oro aluminio hierro acero y Venezuela podría recuperar las importaciones fundamentales para garantizar a nuestro pueblo todas sus necesidades satisfechas con la sola recuperación de estos recursos y valdría para varios años algún opositor pudiera pensar digo yo ah pero esto fortalecería a Maduro y a su gobierno alguien podría pensar esto no lo vamos a hacer porque esto fortalecería a Maduro no no fortalecería a Maduro primero es un derecho de Venezuela y segundo aquí se fortalecería el ingreso de la sufrida familia venezolana de la sufrida clase obrera pensemos como país pensemos como pueblo pensemos como nación no pensemos de manera partidista parcializada ideologizada pensemos en los intereses de nuestra nación por encima de cualquier cosa y lo demás que lo resuelvan los votos que ustedes me quieren sacar de la presidencia que piensan heredar un país hecho trizas ustedes ustedes tienen una forma salgan a recoger firmas dentro de cuánto un año ustedes tienen una forma presenten candidatos y candidatas fuertes y ganen la mayoría de las gobernaciones nosotros ya estamos trabajando en nuestros candidatos y candidatas de los nervios yo espero que la oposición venezolana se presente con buenos candidatos con buenas candidatas y vayamos a la batalla electoral y los votos sean los que decidan no las sanciones no la guerra contra PDVSA no la guerra contra las empresas básicas no la guerra contra la economía familiar que sean los votos la conciencia no el sabotaje de la vida nacional por eso le pido que vayamos unidos ganar 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 ya se ha demostrado que es mentira que la oposición política se puede convertir en alternativa y tener más poder político y llegar al poder central saboteando la economía saboteando a PDVSA ha quedado demostrado en estos cinco años hace cinco años donde estaba la oposición fuerte unida poderosa con liderazgo y cinco años después en este quinquenio de crueldad y de traición y de sabotaje y de guerra económica donde está la oposición es más fuerte tiene más votos no y donde está el chavismo donde está el bolivarismo aquí de pie victorioso con una mayoría consolidada de hombres de mujeres de electores y electoras yo le decía el otro día en una reunión que tuve con con unos opositores con algunos que no se quieren tomar la foto ¿verdad Jorge Rodríguez? nos reunimos con capucha con tapaboca y capucha nos encapuchamos ¿verdad Silvia? Silvia estuvo ahí no le vayas a contar a Elio Abram Silvia ustedes saben el cuento de Elio Abram ¿verdad? que le mandó a decir a Silvia que se divorciara de mí que me dejara y que eligiera el país que ella quisiera del mundo para irse a vivir feliz y que ellos le iban a depositar una buena cantidad de dólares para que viviera feliz se atreven a todo chicos no respetan ni la familia Silvia con su sonrisa muy decente lo mandó largo al carrizo viejo así que fíjense ustedes yo le decía a un grupo de opositores el año pasado ninguno está presente aquí le decía nos estamos viendo las caras de hace más de 20 años éramos muy jóvenes dime tú si después de 20 años golpe de estado contra Chávez sabotaje de la industria petrolera llamados a insurrección ustedes están mejor o peor que hace 20 años le dije y ellos me dijeron peor cuando le ha ido bien a ustedes le dije cuando se han metido por el carril de la institucionalidad de la constitución por el carril electoral le ha ido también que bueno ahí ustedes vieron el candidato Enrique Capriles fue el que más se le acercó a Chávez a 12 puntos a Timoteo Enrique Capriles y luego yo le gané a Enrique Capriles con 2 puntos apenas le gané yo apenas fui candidato 15 días él tenía 10 años preparándose para candidato tenía los mejores asesores mundiales tenía todo el apoyo del gobierno de Barack Obama de los demócratas que apostaban a Capriles los demócratas siempre han apostado a Capriles valga el comentario y yo le dije bueno después de esta aventura el gobierno de Trump le entregó a Leopoldo López criminal y asesino terrorista reconocido la jefatura y la dirección de la oposición para el año 2019-2020 o miento y Leopoldo López puso un títere que lo sacó no sé de qué basurero de arlequines y pretendieron imponer un presidente en Venezuela es que no conocen a los venezolanos y a las venezolanas que somos levantiscos rebeldes que no nos calamos imposición de nadie en el mundo llámese Donald Trump o Adolfo Hitler que no nos calamos a nadie en este mundo y yo le preguntaba después de intentos de invasión después de intentos de matarme después de salirse de los procesos electorales después de la guerra económica después del sufrimiento del pueblo son ustedes más fuerte tienen más fuerza ustedes tienen más liderazgo se lo preguntaba suave ahorita estoy emocionado correa yo se lo preguntaba suavecito y ellos bajaron la mirada y me decían tienes razón porque hay quienes impusieron la tesis de que mientras más extremismo más intolerancia más desconocimiento del chavismo y más golpismo más iba a avanzar la oposición y nosotros les dijimos por las malas nunca jamás por las buenas y con votos sí siempre como lo demostramos hace cinco años si algún día la oposición venezolana se convierte en alternativa política y presenta un candidato una candidata creíble y por la vía de la democracia y la tolerancia gana las elecciones lo reconoceremos de manera inmediata pero con lealtad al país lo que ha privado en estos años en este quinquenio de crueldad y traición de la saliente asamblea nacional ha sido la mezquindad la guerra contra el propio país las sanciones la destrucción de nuestra economía y nuestra PDVSA el llamado a invasiones militares contra esta tierra sagrada de los libertadores de América y dónde está esa oposición hoy es más fuerte es reconocida por el mundo su debilidad su fraccionamiento la pérdida de todo lo que tuvieron por eso yo llamo dentro del diálogo nacional a una gran rectificación histórica rectifiquemos todo lo que haya que rectificar desde el bolivianismo y el chavismo estamos dispuestos a aprender y a rectificar todo lo que haga falta pero también le pido a la oposición en su conjunto vamos a rectificar ya basta de hacerle daño al país vamos a reconstruir al país entre todos vamos a meterle el hombro y al final que gane el que tenga los votos que gane el que tenga los votos valga el comentario valga la reflexión al margen del texto escrito tenemos que demandar a quien haya que demandar litigar ante el tribunal que haya que litigar acudir a la instancia que haya que acudir para devolverle a nuestro país el patrimonio robado y que está hoy alimentando las cuentas y las vidas de lujo de los multimillonarios corruptos y criminales de la banda de Leopoldo López de Juan Guaidó de Julio Borges que viven como magnates en el mundo manejando miles de millones de dólares entregados por el gobierno de Estados Unidos y robados a las arcas nacionales de Venezuela estos son los resultados de las sanciones solicitadas por ese sector criminal de la oposición trumpista y que aplauden los enemigos de nuestro pueblo entre el 2014 y 2020 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia en seis años el país perdió 98.6% del volumen de los ingresos en divisas pasamos de tener más de 50 mil millones de dólares en 2013 a disponer apenas de 743 millones en el año 2020 quiere decir de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014 hoy obtiene un poco más de un dólar aquí está esta y no otras como pueden ver en esta gráfica de 56 mil 609 millones de dólares a 743 millones de dólares esta y no otras son las razones de la brutal contracción económica que se produjo en este periodo 2014 2020 año de la mayor asfixia económica el cierre del financiamiento externo y el bloqueo de los ingresos externos en un país altamente dependiente de importaciones como hemos sido y como estamos dejando de ser cuyo economía era impulsada por la inyección de recursos públicos y de un estado que entregaba a los empresarios oígase bien entregaba a los empresarios prácticamente la totalidad de las divisas que se usaban en el país lo que produjo como era comprensible la dramática contracción que hemos vivido el bloqueo y las sanciones no solo han afectado al estado y a la población también han golpeado los negocios el sistema productivo y han perturbado las operaciones de muchas empresas nacionales y extranjeras dentro y fuera del país muy importante Jesús Farid la desquiciada política de Trump hacia Venezuela le ha infligido un daño enorme a numerosas empresas extranjeras que mantenían negocios con y en Venezuela empresas del sector petrolero tenedores de bonos inversionistas industrias empresas de servicios entre otras en medio de todas estas circunstancias Venezuela demostró históricamente su voluntad de pago y su reconocimiento de sus compromisos externos a nivel financiero los venezolanos somos un pueblo responsable que honra sus obligaciones y prueba de ello es oído que durante el periodo 2013 que me correspondió como presidente hasta el 2017 aún con guerras económicas y sanciones el país canceló a los acreedores de nuestra deuda externa un total de 109 mil 619 millones de dólares tomen nota 2013 estoy hablando al 2017 13 14 15 16 17 109 mil 619 millones de dólares de obligaciones contraídas por la república legalmente avaladas por el poder legislativo Venezuela cumplió siempre en la era chave y en la era chavista de Maduro Venezuela cumplió fielmente todas sus obligaciones de deuda externa hasta que el bloqueo financiero enloquecido de Donald Trump total contra nuestro país a partir de agosto 2017 determinó e impuso la imposibilidad de pagar nuestras acreencias es un hecho importante hay que pensarlo valorarlo es un hecho importante para la política exterior de Venezuela señor canciller señora vicepresidenta señores diputados señor presidente de la comisión de política exterior se me está durmiendo párese haga ejercicio mire no se me duerma estoy mosca de todo mira pues ya se durmió uno de lente mira ese estás dormido y eso que es joven no se me duerma compadre es importante este dato que voy a dar resaltante señores diputados diputadas José Gregorio Correa que tiene tan buenas relaciones con los Estados Unidos y Europa fíjense ustedes pagamos 109 mil 619 millones en 5 años hasta que llegó Trump y empezó a perseguir la capacidad de pago la venta de petróleo el refinanciamiento las cuentas bancarias a veces sucedía que teníamos el dinero como siempre pariendo y depositábamos 500 millones en el Bank of America para que se cobraran de ahí los acreedores y el gobierno de Trump presionaba para que no pagaran y pasaban 24 48 horas nos sucedió varias veces pasaban 2 3 días hasta que aflojaban el dinero que estaba ahí una semana antes del vencimiento de los pagos este hecho fue reconocido por el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump en enero 2018 mediante la infame declaración sobre los efectos de su política hacia Venezuela en esta cínica declaración Estados Unidos reconoce que las sanciones contra nuestro país comillas han obligado a Venezuela a incurrir en default de su deuda que las sanciones contra Venezuela han obligado a Venezuela a incurrir en default de su deuda dice el Departamento de Estado y sigue diciendo tanto en su deuda soberana como en la deuda de PDVSA y ratifica a Estados Unidos que su política funciona y que la mantendrá y hay una terrible paradoja siendo una nación que ha honrado históricamente sus compromisos y tiene la voluntad de pagar Venezuela no puede hacerlo porque el bloqueo económico ha afectado severamente sus capacidades en consecuencia la guerra económica ha afectado también a los tenedores de la deuda externa venezolana incluyendo a fondos de pensiones y de jubilados de Estados Unidos que compraron por ser muy beneficiosas las inversiones emitidas por el gobierno venezolano y a los cuales Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump ha causado un enorme daño y ha pulverizado su patrimonio degradando el valor de todos los bonos comprados por estos inversionistas una locura verdad no solo se le hizo daño a Venezuela sino se le hizo daño a sus propios inversionistas tenedores entes financieros bonistas fondos de jubilados y pare de contar fíjense este dato Pedro Infante deja la habladera fíjense este dato si se suman los intereses que no han podido cancelarse con las pérdidas del valor de los bonos sancionados y bloqueados es decir la diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado los acreedores externos de la república fundamentalmente estadounidenses han perdido más de 177 mil millones de dólares gracias a las políticas extremistas de Donald Trump y su sanción ¿qué porcentaje de detenadores estadounidenses son? una mayoría de detenadores estadounidenses que hoy bueno reconocen la locura que se hizo contra ellos mismos contra ellos mismos Venezuela siempre lo ha dicho esa es la reflexión que quiero dejar en especial a esta cámara de diputados y diputadas y desde aquí desde esta cámara a los inversionistas internacionales las sanciones impiden que por el deseo de una administración extremista en Estados Unidos por controlar a nuestro país impiden que las finanzas de nuestro país operen de forma sana libre y soberana en los mercados dañando la actividad económica y generando pérdidas para todos los actores económicos públicos privados nacionales e internacionales por eso por eso digo ante esta cámara que el gobierno de la república bolivariana de venezuela ratifica sus ofertas de negociación directa con los tenedores y los bonistas para conseguir nuevas soluciones que están en la mesa puesta por nuestro gobierno y buscar nuevos caminos porque venezuela quiere cumplir todas sus obligaciones así lo ratifico nuestro deseo de diálogo negociación y entendimiento con todos los inversionistas internacionales ¿de quién fue esa voz tan poderosa? ¿algún bonista hay por aquí? ¿será bonista del carnet de la patria? sabemos que las heridas de esta guerra están ahí estas heridas que hoy deben ser sanadas todos nuestros indicadores sociales han sido afectados han sufrido el impacto devastador de las medidas coercitivas unilaterales con el bloqueo y las sanciones han querido destruir el estado de bienestar social que se fue construyendo de manera progresiva desde la aprobación de la constitución de la república bolivariana de venezuela en 1999 en poco más de una década se invirtieron en venezuela en la era chávez más de 800 mil millones de dólares en políticas sociales misiones y políticas de inclusión en la más grande transferencia de recursos públicos hacia los sectores vulnerables y sociales que se conozcan en la historia de este continente latinoamericano caribeño y digo más no sólo fue un modelo incluyente justo y equitativo que pagó la inmensa deuda social con el pueblo de venezuela herencia de un ciclo de un ciclo de saqueo petrolero no no sólo fue eso fue un modelo que generó también altísimos niveles de estabilidad prosperidad e igualdad social entre el año 2003 y 2013 las principales variables de la economía mejoraron y su tendencia a futuro era de expansión es importante recordar algunas cifras porque en esta era de oscurantismo de la que tenemos que salir han querido borrarle al país la memoria sobre los logros de nuestra revolución del siglo 21 en el año 2013 Venezuela obtuvo más de 50 mil millones de dólares en ingresos externos la producción petrolera estaba por encima de 2.4 millones de barriles diarios y su precio era superior a 90 dólares el índice de ingreso de las familias una variable medida por el banco central de Venezuela se ubicaba por encima del 113 por ciento lo que quiere decir que el ingreso familiar alcanzaba para proveer condiciones suficientes directas y dignas para el sustento económico de la familia y la población venezolana el desempleo para entonces alcanzaba 7.5 por ciento con claras tendencias a la baja y teníamos más de 21 mil millones de dólares en reservas internacionales internacionales la inflación anual de ese año 2013 se ubicó en un razonable 40 por ciento de acuerdo al banco central de Venezuela los enemigos de nuestra revolución sabían que un país en tan buenas condiciones era imposible para implementar sus planes de cambio político y cambio de régimen de allí que fue el incesante ataque a la moneda el sabotaje económico que se presentó entonces con la escasez y las colas inducidas el acaparamiento la huelga de inversiones hasta llegar a las criminales sanciones que constituyen el más perverso delito cometido contra la nación venezolana Venezuela fue agredida y castigada solamente por haber impulsado una revolución de carácter popular y soberana con la cual se alcanzaron importantes logros en materia social y económica que nunca se habían alcanzado en 200 años de república que ampliaron los derechos sociales hechos sin precedente en países de la región como han demostrado los hechos la agresión económica no discrimina entre los venezolanos y la venezolana no escoge a sus víctimas en razón de la ideología la religión o el estatus económico el plan se ha ejecutado contra toda la nación venezolana y en perjuicio de todos los sectores sociales de Venezuela diputados diputadas señor presidente Jorge Rodríguez hemos adquirido en estos años años de lucha una profunda conciencia nacional toda la población de Venezuela sabe que el objetivo final de estas guerras imperiales en este inicio del siglo 21 contra Venezuela es tomar el control absoluto del poder político y con ello de los inmensos recursos y riquezas de nuestra patria y para ello para lograrlo el imperialismo y sus gobiernos satélites han necesitado vulnerar y destruir la capacidad del Estado arrasarlo todo para colonizar a nuestro país como ya lo advirtió el comandante supremo Hugo Chávez Fría en sus luminosas y conmovedoras palabras de aquel 8 de diciembre del 2012 vendrían nuevos intentos para tratar de instalar en Venezuela el modelo neoliberal el modelo de exclusión de saqueo y de miseria gracias a la inconmovible conciencia histórica de nuestro pueblo gracias a su firme lealtad al ideal y el legado de Bolívar y de Chávez gracias a su vocación de paz es que este pueblo hermoso armado de una conciencia y una paciencia infinita ha resistido las consecuencias nefastas del bloqueo y la agresión como jefe de Estado pero sobre todo como hombre del pueblo como ciudadano estoy plenamente consciente que hemos pagado un altísimo precio por defender a nuestra patria por mantener en alto la dignidad de Venezuela la vigencia de nuestra constitución por mantener firme nuestra independencia y soberanía pero debo decir que ante toda esta guerra económica hemos respondido con la instalación de una economía de resistencia de una economía de innovación de una economía de búsqueda de nuevos horizontes creamos los 16 motores productivos para enfocar la gestión de recuperación económica en agosto 2018 lanzamos el programa de recuperación que ha implicado un conjunto de medidas integrales para realinear el rumbo económico y adaptar al país a la difícil situación de las sanciones en este tránsito se derogó en su momento la ley de ilícitos cambiarios para permitir a la población la utilización de divisas internacionales esto ha sido un tema importante se ha hablado de dolarización de la economía y yo he dicho que las expresiones de dolarización del comercio han sido y son una válvula de escape necesaria y benefactora para la vida económica de esta etapa y para la vida de la familia venezolana así lo creo y nosotros hemos favorecido la flexibilización de muchos de estos mecanismos que deben pasar en una nueva etapa a ser mecanismos que tributen al Estado y a las mayorías nacionales el brutal ataque especulativo contra nuestro signo monetario que lleva más de cinco años y que incluso ha llegado a extremos de la extracción física hacia Colombia de nuestros billetes indujo situaciones que obligaron a muchas personas y empresas a utilizar divisas en parte de las transacciones comerciales ordinarias fue la guerra económica la campaña de sanciones la que deterioró el poder del Bolívar no lo digo yo solamente lo han dicho economistas e investigadores de varios países y lo ha dicho el senador estadounidense Richard Clark en el mismo congreso de Estados Unidos en ese mismo recinto asaltado hace días por los partidarios del saliente presidente Trump dijo el senador republicano en una audiencia sobre Venezuela el año pasado lo siguiente cito su martine pellizcalo cito Richard Clark senador republicano en el congreso de Estados Unidos dice comilla hemos desmonetizado hablando de Venezuela hemos desmonetizado su moneda y a través del sistema financiero internacional hicimos que la moneda venezolana careciese de valor y luego vamos y decimos miren lo malo que es ese gobierno su moneda no vale nada bueno no fueron ellos fuimos nosotros quienes hicimos que su moneda no valiera nada cierro la cita yo digo entonces como dice la sabiduría jurídica y popular a confesión de parte relevo de prueba he dicho que aceptar el uso de divisas en ciertas transacciones comerciales y en ciertas actividades económicas ha sido una vía para aliviar la presión sobre la economía doméstica y así ha sido y ha sido positiva por eso es esencial reafirmar el uso del bolívar y regular estos nuevos procesos para hacerlos más transparentes más eficientes y que sea un factor de actividad económica y no de especulación cambiar y como se lo dije al periodista escritor intelectual franco español Ignacio Ramonet este año nosotros vamos a avanzar hacia la economía 100% digital se están autorizando bajo supervisión de la superintendencia de banco la apertura de cuentas a todo nivel en divisas convertibles en dólares así que un comerciante que vende en el mercado de la hollada que vende en el mercado del cementerio podrá abrir legalmente su cuenta en dólares y tendrá una tarjeta para la economía digital para que haga sus pagos de compra de venta lo haga en bolívares y se hace la conversión y apuntamos al fortalecimiento en un proceso de recuperación sostenida que no nos va a durar en corto tiempo de nuestra moneda nacional así que vamos a buscar distintas formas para combinar lo que ha sido una válvula de escape la dolarización parcial del comercio con nuevos mecanismos de la economía digital que permitan fortalecer nuestro signo monetario pero sepan ustedes como digo aquí en el discurso escrito que hoy a esta fecha el 77% de las transacciones comerciales del país se hacen por la vía digital en bolívares es un dato clave que se lo dio Ramonet en la entrevista del primero de enero 77% se hace a través de la economía digital y un 20% se hace en efectivo en dólares en la calle importante 20% que bueno uno puede observar en mercados populares en supermercados en centros comerciales y mucho más allá inclusive en inmuebles prácticamente un carro en Venezuela no se consigue si no lo compras en dólares o miento miento un apartamento una casa es un fenómeno pues de este tiempo histórico que estamos nosotros estudiando que estamos nosotros llevando con un objetivo de dinamización de la economía y de fortalecimiento y recuperación más temprano que tarde de nuestra moneda y de nuestro todos nuestros elementos de los equilibrios macroeconómicos un dato muy importante que refleja la dimensión del cambio que está experimentando el país en medio de la situación que hemos vivido en su paisaje económico es que a pesar de las agresiones y la caída de los ingresos ha empezado a surgir una economía nueva autónoma este año la actividad económica en final de año los últimos dos meses se multiplicó por cinco evidenciando el repunte comercial de transacciones productivos y la transición hacia una nueva economía hay un cambio esencial hay un cambio esencial en la relación de los sectores privados con el Estado y de ambos con la economía y nos obliga a la vez a recuperar la capacidad de generación de ingresos del Estado para poder impulsar las políticas públicas hay que superar el rentismo y creo que vamos en dirección de su superación hay que superar la actitud cómoda de muchos sectores del Estado y del sector privado los empresarios deben abandonar la cultura rentista definitivamente y asumir el riesgo de invertir sus propios recursos en sus propios proyectos que impulsen la economía nacional sustituyan importaciones impulsen nuevas exportaciones y garanticen empleos y salarios justos ese es el camino que hemos tomado queda claro también que el Estado debe reinvertarse el Estado debe reinventarse que debe recuperar su capacidad de generar ingresos mediante el uso inteligente de nuestros recursos y capacidades usando las nuevas posibilidades que abre la economía digital para volver a ser el actor principal en la esfera económica el reimpulso del uso del petro de todos de todos los sistemas de criptomonedas nacionales y mundiales el uso de tecnologías de cadenas de bloques en distintos sectores el desarrollo de la plataforma patria la generación de nuevas aplicaciones para brindar soluciones a problemas específicos de servicios marcarán la pauta de este 2021 dentro del impulso a la economía digital este año vamos a facilitar el uso de medios de pago en moneda nacional para el transporte público y para todos los comercios a través de sistemas de pago que no necesitan conexión en línea denominados betiquet y bepos hay que explicarlo bien comunicarlo betiquet y bepos así mediante un esquema electrónico que resolverá un problema sentido por la población ya que más del 80% de la demanda en efectivo en Bolívares proviene del pago del transporte público vamos a ponernos concentrados en ese tema que bueno que pone a pasar aceite y sufre usuarios y transportistas a la vez Hipólito ¿dónde está Hipólito? bueno y que darle duro a todo este tema tener el pulso allí se continuará con instrumentos digitales como el sistema de optimización del subsidio en los combustibles la centralización de las nóminas y los pagos públicos y el impulso al uso del petro a fin de superar los daños causados por las sanciones ya en 2020 avanzamos en esta dirección de la economía digital al crearse en Venezuela la primera bolsa de valores descentralizada basada en cadenas de bloques que está dinamizando y democratizando el acceso al financiamiento para el sector privado generando interesantes alianzas productivas incluyendo a los pequeños medianos empresarios y a los emprendedores bajo un esquema democrático y transparente nuestro país hoy se reinventa por todas partes seguro que a esta hora siendo las ocho de la noche un poco más me está viendo mucha gente nos está viendo la familia venezolana y cuando hablo que nuestro país hoy se reinventa por todas partes es porque nuestro pueblo ha dado una demostración de inteligencia de creatividad que impresiona en medio de la pandemia de ese año 2020 en medio de la guerra económica en medio de la devaluación de la moneda en medio de la depreciación del salario nuestro pueblo no se quedó de manos cruzadas de brazos cruzadas aquí la gente salió a hacer y a hacer y a hacer y cuando digo la gente digo emprendedores familias empresarios comerciantes por ejemplo yo le comentaba al equipo cuando estábamos escribiendo elaborando este informe yo pensaba por ejemplo a nivel de restaurantes y esos servicios de alimentación que iba a ser mortal la pandemia fue al contrario comenzaron a hacer servicios ¿cómo es que llaman? no en español a domicilio entrega a domicilio porque empezamos a repetir cosas en inglés delirve ¿cómo que se dice? delirve delirve bueno delirve y hoy por hoy ustedes son amigos de buenos restaurantes pueden consultar a los dueños de los principales restaurantes de las principales ciudades Caracas Valencia Maracay Maracaibo Maturín han aumentado sus ventas y están abriendo nuevos servicios y han crecido el número de restaurantes nuevos que se han fundado a todo nivel y han surgido aplicaciones casi por decenas aplicaciones de ventas a domicilio nuevas ¿y quién creó eso? la juventud tecnológica la juventud venezolana la juventud emprendedora ahora en diciembre a mí me regalaron en diciembre como cinco ¿cómo se llama? Silvia cinco pijamas yo no uso pijamas nunca me he puesto pijamas en mi vida pueden ser ríen no puedo usar pijamas entonces cinco pijamas ¿y por qué tantos pijamas? me los regaló familiares con motivo del niño Jesús una pijama con San Nicolás ¿ustedes han visto esas pijamas bien chéveres? fue el grito de la moda del 2020 pero no aquí en el mundo tomarse fotos con pijamas la fiesta del 24 del 31 fue en pijamao Mario Silva se ríe porque lo hizo yo sé tiene su pijama de San Nicolás y a mí me regalaron esa pijama yo la usé en estos días la usé nos tomamos una foto Silvia y yo que vamos a publicar en Instagram la publicamos ¿a ti Dios dado no te regalaron pijama? te voy a mandar una ni una te voy a mandar una de San Nicolás con arbolito de navidad incluido entonces yo pregunté y me dijeron ¿qué es el grito de la moda? y miles de costureras se pusieron a hacer pijamas y a venderlas en divisas y eso ocurrió compadre por internet todo el mundo vendiendo pijamas vendiendo calzoncillos amarillos vendiendo medias para navidad vendiendo pantuflas vendiendo de todo todo el mundo se está reinventando no solo la gran industria la gran industria petrolera petroquímica de refinación se está reinventando no solo la agroindustria y la producción este año producimos 400 mil toneladas más de alimento en tierra venezolana y estamos llegando a un punto casi de autoabastecimiento con producción venezolana la agroindustria y la industria y la actividad agrícola se está reinventando valga el comentario jocoso chistoso porque hay gente que no tiene sentido el humor entonces yo hago este comentario y lo convierten en tendencia Maduro dice que la economía se recupera porque la gente está fabricando pijamas ya lo veo así que hay que reinvertarse en la industria en el comercio en la microeconomía en la economía familiar en la economía social en la economía comunitaria en la economía expansiva nuestro país se reinventa por todas partes hay que impulsar todos esos proyectos de emprendimiento económico a escala industrial a escala familiar a escala comunitaria a escala personal todos estos planes y acciones debemos llevarlos adelante con una visión productiva transparente y eficaz que involucre a todo nuestro pueblo en las tareas de la producción e impulso una economía abierta participativa no especulativa que produzca más y mejor para seguir distribuyendo nuestra riqueza con justicia social en medio de este bloqueo se racionalizó también el subsidio a la gasolina y luchamos por mantener el suministro en medio de grandes dificultades frente a quienes pidieron y lograron que Donald Trump y su política extremista sancionase los combustibles incluyendo el diésel vital para el transporte de personas y carga la protección al pueblo continúa a pesar de la persecución a PDVSA es así como desde el primero de junio hasta el 31 de diciembre del año 2020 los trabajadores petroleros y de la refinería entregaron el equivalente a 430 millones de dólares en subsidio directo en gasolina al transporte particular es decir 907 millones de litros producidos en Venezuela en ese mismo periodo se entregó el equivalente a 134 millones de dólares en subsidio al transporte público directo de gasolina es decir 274 millones de litros esto es posible gracias al esfuerzo continuo al compromiso renovado que han mostrado los trabajadores y trabajadoras de PDVSA y de las cuatro refinerías del país este año su trabajo ha rendido enormes frutos pues en el periodo del primero de enero al 31 de mayo la producción de combustible alcanzó a un millón de barriles apenas y luego de haber hecho de tripas corazón de traernos en vuelos secretos desde el Asia todos los repuestos para la recuperación de nuestra refinería pasamos de un millón 500 mil barriles que se produjeron a más de 11 millones de barriles un millón de barriles del primero al 31 de mayo de gasolina a el periodo primero de junio 31 de diciembre de más de 11 millones de barriles y el compromiso de consolidar y de asegurar y de proteger nuestra industria además en el campo de la producción petrolera ratifico lo dicho estamos listos con pulmón propio con esfuerzo propio y con los brazos de la clase obrera petrolera para lograr la meta de un millón 500 mil barriles de producción en los próximos meses gracias a la ley antibloqueo y al esfuerzo que se está haciendo a nivel financiero quiero resaltar en esta materia señor presidente jorge rodríguez el entorno jurídico de estabilidad este nuevo ambiente de ganar ganar de alianzas productivas entre sector público y sector privado sector nacional e internacional que ha surgido con la ley antibloqueo aprobada por nuestra querida y siempre bien recordada asamblea nacional constituyente y que ha potenciado no solamente la inversión en venezuela sino el reimpulso de nuestro comercio exterior y de nuestras exportaciones bajo el paraguas de la identidad nacional de la marca país garantizada por la ley antibloqueo la inmensa cantidad de manifestaciones de interés de contratos firmados que estamos recibiendo junto a inversionistas extranjeros y nacionales para impulsar nuevas inversiones en distintas áreas priorizadas producción petrolera y petroquímica producción mineral industrias básicas producción agrícola turismo sector farmacéutico entre otras demuestra que estuvimos en lo cierto cuando propusimos al país esta ley estratégica para enfrentar y superar el bloqueo la ley antibloqueo es como hemos dicho la respuesta estratégica del estado a la agresión económica imperial y un instrumento constitucional de primer nivel que debe ser desarrollado y amplificado en toda su potencialidad por esta nueva asamblea nacional que se ha instalado asimismo implementamos un conjunto de reformas en materia tributaria y se programa el gasto de inversión pública para disminuir gradualmente el déficit fiscal en los últimos tres años el aporte fiscal de la recaudación interna al gasto público en Bolívares se duplicó pasando del 23% al 47% esto quiere decir que hoy a pesar de la peor pandemia mundial de los últimos 100 años prácticamente la mitad del presupuesto nacional garantiza su financiamiento con tributos internos y esto debe crecer ahí pido ayuda nuevamente de la comisión de economía presidida por el diputado Jesús Farida este duro periodo sin lugar a dudas ha sido de dura resistencia de resistencia victoriosa pero también de un profundo aprendizaje al que no debemos negarnos no deben imponerse dogmas de nadie de nada si algo ha demostrado el chavismo es su carácter dialéctico dinámico sin dogmas con principios sí con proyectos sí con doctrinas sí pero sin dogmas frente a situaciones tan adversas tan complejas y tan cambiantes hemos tenido un periodo de profundo aprendizaje estamos conscientes de los problemas y de los impactos causados por este brutal ataque a nuestra patria a toda la economía y a toda la población pero bloqueo no nos detuvo aprendimos a resistir y a crear comprometo mi palabra ante el país de que este año 2021 año estelar del ciclo de la era bicentenaria vamos a iniciar con mucha fuerza una contra ofensiva nacional productiva incluyente y abarcadora de todos los sectores de la economía nacional avanzaremos avanzaremos como país en la superación de las secuelas de toda esta acción criminal cohesionados unidos como debemos estar unidos todos los venezolanos y todas las venezolanas en un solo fin la recuperación de la economía para todos y para todas en la recuperación del salario y del ingreso familiar en la reconstrucción del estado del bienestar y en la profundización de este modelo social inclusivo bajo el impulso del plan de la patria y del legado de nuestro comandante Hugo Chávez es el compromiso que asumimos señor presidente tengo que decirle que la revolución bolivariana ha podido enfrentar dos grandes desafíos que confluyeron ese año 2020 la agudización de la guerra económica criminal y la aparición de la pandemia COVID-19 ¿cómo ha sido posible esto? ha sido posible gracias al modelo social diseñado y construido durante estos 21 años de transformación ese estado de bienestar que se fue instalando a veces en silencio ese estado de bienestar que ha sido agredido ferozmente hay que perfeccionarlo y ha sido así en los últimos años con la tecnología de punta con la creación del sistema patria con la creación del carnet de la patria y con la inversión como hemos aprobado del 76.4% del presupuesto anual de la nación para todo el sector social nosotros vivimos una década adorada así tenemos que reconocerlo entre el año 2004 y 2014 gracias a este sistema de misiones y grandes misiones que convirtió la enorme bonanza petrolera en inversión directa para la vida el poder adquisitivo y el bienestar social de la familia venezolana en medio de grandes desafíos hemos mantenido esas misiones y grandes misiones hemos diseñado nuevos programas para proteger la educación la alimentación la salud la vivienda la cultura y demás inversiones sociales hemos tenido que hacer de tripas corazones para que no se detenga la seguridad social y la protección del pueblo lamentablemente debemos detallar las heridas que ha creado toda esta guerra una de las principales lo digo yo como obrero como luchador sindical clasista y porque tengo callos en las manos porque la he sudado y la sigo sudando como presidente obrero una de las principales es el salario de la clase obrera venezolana con la cual nadie puede hacer demagogia barata porque si algo hemos protegido es el ingreso de la familia venezolana es la estabilidad laboral es la creación de empleo que nadie haga ni desde la izquierda trasnochada ni desde la derecha trumpista hagan demagogia barata a los demagogos hay que enfrentarlo de frente yo llamo aquí a los líderes obreros y sindicales presentes que están vinculados de verdad a la clase obrera ángel marcano ángel rodríguez osvaldo vera will 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 josé rivero todos los líderes sindicales verdaderos traigan a la calle den la cara no solo aquí en este micrófono denuncien a los que nunca han trabajado a los demagogos vengan de la izquierda trasnochada divisionista y derrotada o vengan de la derecha trumpista o de donde vengan y pongamos el esfuerzo por recuperar de verdad el salario directo del trabajador que hemos protegido a través de los ingresos generales de manera sufrida sufrida y heroica sin lugar a duda una de las principales heridas es el salario de nuestros trabajadores que en nada se ajusta a la realidad económica esto responde a varios factores pero fundamentalmente al daño que le han hecho las más de 400 medidas coercitivas y el bloqueo imperial y la asfixia criminal que desde el 2015 han impulsado contra nuestro país el gobierno ha creado los mecanismos para compensar ese rezago salarial con las bonificaciones los subsidios la atención integral en las comunidades y los esfuerzos por diversificar y ampliar la economía durante el año 2020 se entregaron 517 millones de bonos que beneficiaron a 14.2 millones de personas de manera directa en promedio mensualmente 14.2 millones de manera directa y se transfirieron recursos a los sectores más vulnerables por el orden de 1400 millones de dólares aquí he traído un conjunto de láminas para mostrar esta verdad de Venezuela me las voy a ahorrar conjunto de láminas comenzamos por el desempleo la tasa de desocupación lamentablemente vamos a mostrar las láminas subió dos puntos de 6.9 por ciento el año 2019 a 8.8 haciendo un gran esfuerzo por contener en medio de la pandemia y garantizar estabilidad laboral un gran esfuerzo pero como ven la imagen desde el sabotaje petrolero ahí está el pico arriba que el desempleo llegó por culpa de Chávez como decían entonces a 19.2 ¿se acuerdan? saboteaban la economía el desempleo subió a 19 puntos entonces decía que era culpa de Chávez ahora es culpa de Maduro buenas herencias que hemos recibido en esta batalla además de no existir hoy se contaran con un mayor número igualmente tenemos todo lo que tiene que ver con el trabajo formal e informal en medio de un gran esfuerzo gran esfuerzo la lámina de trabajo formal e informal ahí también hemos tenido una reducción del trabajo formal de 59.3% a 56.1 y del trabajo informal del 40.7 al 43.9 esta es la verdad heridas que nos obligan a multiplicar las formas de protección directa a la familia a través de la misión hogares de la patria a través del carnet de la patria a través de los bonos de la patria a través de la inversión en salud educación a través bueno de las misiones y grandes misiones muy importantes podemos decir en medio de toda esta batalla que uno de los factores de medición fundamental a nivel social en todos estos años a nivel de los sistemas multilaterales y mundiales ha sido el coeficiente Gini el coeficiente Gini precisamente que se ha mantenido en medición permanente en nuestro país aquí tengo la gráfica podemos decir que el coeficiente Gini por su parte ha disminuido gracias al esfuerzo social hecho en 2018 descendimos mejoramos el coeficiente Gini del país a 300 0.377 y producto de las agresiones se ha movido levemente el 2019 a 0.38 y el 2020 a 0.386 el objetivo de la guerra ha sido desplazar este indicador a valores parecidos a los países que nos agreden como el caso de Colombia que está por encima de 0.5% estos valores macabros de desigualdad igualmente el índice de escolaridad en Venezuela se ha mantenido en un buen nivel actualmente el índice de escolaridad se mantiene y se ubica en 93% de los cuales el 80% de estudiantes en todos los sistemas de educación inicial primaria secundaria y universitaria están en el sistema público gratuito y de calidad esto significa inversión social garantía social hemos estado estudiando se lo digo a los padres y madres hemos estado estudiando para mantener los niveles de escolaridad de interés en el estudio de seguimiento necesario una vuelta a las clases de los estudiantes venezolanos de manera parcial con medidas de bioseguridad a partir del mes de febrero lo estamos estudiando un regreso seguro parcial que implique avanzar del modelo actual de consulta escolar por escuela por colegio por liceo por universidad a un modelo de presencia directa en el aula de clase con todas las medidas de bioseguridad esto en función de fortalecer el segundo y tercer trimestre del año escolar 2020-2021 que está en pleno proceso de desarrollo lo estamos estudiando para garantizar ojalá ya tengamos para entonces febrero marzo abril la vacuna rusa tengamos la vacuna soberana 2 tengamos la vacuna china y podamos nosotros vacunar a las maestras maestros profesores profesoras y bueno avanzar en un regreso parcial presencial y seguro de los estudiantes al sistema escolar venezolano por otra parte con un gran esfuerzo logramos atender desde el sistema de misiones y grandes misiones más de 6.2 millones 6 millones 200 mil familias incorporadas a los distintos sistemas de protección de la misión hogares de la patria así como la atención de más de 2 millones de personas a través de la gran misión que lleva el nombre de José Gregorio Hernández del mismo modo hemos estado fortaleciendo la plataforma patria como sistema de protección al pueblo que hoy alcanza 21.2 millones de personas registradas en el sistema patria es el sistema digital más poderoso de Venezuela no existe otro y es un sistema de protección directa al pueblo adicionalmente se realizaron transferencias monetarias por esta vía que superaron los 396 millones de bolívares con esa maravillosa herramienta multifuncional se otorgaron 23 bonos únicos de protección social así como bonos mensuales recurrentes de protección para parto humanizado las barrigonas mi saludo a las barrigonas lactancia materna José Gregorio Hernández y los bonos mensuales de la misión hogares de la patria para 6 millones 200 mil hogares en conjunto con el trabajo también del instituto venezolano de los seguros sociales hemos cumplido la meta del 100% de pensionados y pensionadas superando los 5 millones de beneficiarios por la plataforma patria y del seguro social esto hace parte de nuestro combate a la pobreza heredada y a la pobreza inducida por las sanciones que es el principal enemigo que ha vulnerado el estado social de justicia y de derechos de nuestro país tenemos un gráfico importante sobre la pobreza y la pobreza extrema señor presidente Jorge Rodríguez aquí podemos medir hasta el año 2019 están por salir las mediciones lo que ha sido la evolución de la pobreza por necesidades básicas satisfechas aunque aquí dicen satisfecha pobreza general un 17% y la pobreza extrema en un 4% si de necesidades de vivienda salud educación etcétera se trata señor presidente desde la gestión parlamentaria saliente de los 5 años de crueldad y traición intentaron toda clase de fórmulas inimaginables y fraudulentas para destruir la estabilidad de nuestro país ahora 277 nuevos diputados y diputadas tendrán la loable tarea de reinstitucionalizar el poder legislativo y ponerlo al servicio de los intereses de la república y del pueblo Venezuela ha entrado en una nueva ruta de estabilidad recuperación y bienestar con las premisas de las ciudades comunales del reimpulso de constructores estos impostergables objetivos se podrán lograr al asumir a cabalidad manteniendo una sólida estabilidad política que nos garantice la paz la comuna la comunidad la familia debe ser la referencia de la vida nacional solo en la medida que se consolide un modelo democrático social participativo un modelo comunal un modelo comunal altamente productivo y generador de riqueza social estaremos avanzando con rumbo cierto hacia una nueva sociedad la comuna debe ser la célula fundamental y fundante de esa nueva sociedad de ese socialismo abarcante cristiano bolivariano chavista para este siglo 21 para que la vía venezolana hacia un nuevo modelo de sociedad se haga tangible es imperativo afianzar ese modelo democrático nuevo de Venezuela el modelo comunero en la teoría robinsoniana o inventamos o erramos vamos pues a comprometernos en hacer un mapa de los problemas más sensibles se los he pedido a los diputados a todos en las reuniones en privado se los he pedido al bloque de la patria yo quiero ojalá pudiera que toda la asamblea nacional en su conjunto a través de un sistema de interpelación puedan surgir los problemas crudos que tiene Venezuela y puedan surgir también las soluciones que hay que adoptar que hay que aplicar y que hay que lograr ojalá por eso digo vamos a comprometernos en hacer un mapa de problemas sensibles en torno a los servicios públicos del país en torno a todos los temas priorizados y vayamos a la solución directa 2021 así lo siento y así le pido a Dios que sea debe ser el año de la recuperación integral de Venezuela debe ser el año de la recuperación de su economía debe ser el año de la recuperación del crecimiento económico estamos empeñados en ello debemos empeñarnos en impulsar con fuerza todos los motores de nuestra economía para pasar de la resistencia agónica de la resistencia defensiva a una etapa de contra ofensiva y recuperación sostenida y sostenible vamos a restituir todos los derechos de nuestro pueblo todo el estado de bienestar vulnerado vamos a restituirlo de manera sostenida y con el mismo modelo inclusivo garantizado en la constitución con ese mismo modelo y con audacia reinventar fórmulas que superen las heridas dolorosas del bloqueo y de las sanciones señor presidente otro de los grandes avances que debemos apuntalar en los años venideros es la gran misión vivienda venezuela yo pudiera decir de verdad porque lo sé por dentro lo que padecimos lo que sufrimos lo que parimos para conseguir materiales terrenos financiamiento empresas constructoras puedo decir que la gran misión vivienda venezuela es un verdadero milagro de este país haber logrado 400 mil viviendas en un año como el de la pandemia venezuela es el único país del mundo que en medio de la pandemia construyó y entregó viviendas al pueblo humilde eso es salario social izquierda trasnochada cuando le entregas un apartamento al pueblo cuando le entregas una casa al pueblo tomen nota en su trasnoche con una crisis global en lo económico y sanitario con las presiones y asfixias producidas del bloqueo imperial hicimos y entregamos solo en el año 2020 400 mil viviendas a pesar de la agresión y del COVID-19 con esta cifra alcanzamos la suma de 4 millones 443 mil 415 viviendas construidas en revolución de las cuales 4 millones 3 millones 453 mil 425 han sido construidas en el 2012 por la gran misión vivienda venezuela ahí tenemos una pequeña gráfica que comparto con ustedes antes de la gran misión vivienda venezuela se había construido casi un millón de viviendas 989 mil 900 y luego de abril 2011 este año cumplimos los 10 primeros años se han construido 3 millones 453 mil 425 hogares porque no solo construimos Ricardo Molino tú que eres el padre de la gran misión vivienda venezuela diputado compañero amigo no solo construimos un cuchitril para la gente no construimos una vivienda digna de 65 metros cuadrados 70 metros cuadrados 90 metros cuadrados bueno ningún país capitalista puede mostrar estos logros señor presidente la gran misión vivienda venezuela es expresión del poder popular autogestionado y gestionado buscando soluciones concretas en la vida de nuestro pueblo este año demostramos que cuando nos empeñamos en hacer las cosas para el pueblo no importa cuáles obstáculos se nos presente ni cuánta crueldad quieran imponernos vamos para adelante en la protección de la familia este nuevo año tendremos mejores condiciones y podremos transitar un camino más auspicioso para elevar los niveles de eficiencia e inversión en vivienda si en el año 2020 con pandemia guerras sabotajes sanciones fuimos capaces de construir 400 mil hogares para la familia venezolana este 2021 vamos a lograr la meta de 500 mil nuevas viviendas rumbo a los 5 millones de viviendas 2025 en esta área hemos aprendido lo que debemos aprender en todas las áreas de nuestra vida hemos aprendido a hacer mucho con poco a hacer más con menos y hacerlo cada vez mejor hemos protegido al pueblo en su vivienda en las peores condiciones por eso teniendo hoy a esta asamblea nacional al lado del pueblo con una mayor estabilidad política y económica tenemos que avanzar en la recuperación del vulnerado estado de bienestar social constitucional de Venezuela esa es la meta tener un 2021 provechoso de trabajo de resistencia creativa y creadora de avances de sueños hechos realidad para eso es que es necesario la unión de toda Venezuela la unión de todos los venezolanos y venezolanas para avanzar sobre los grandes objetivos del bienestar y la felicidad social compartida además en el año 2020 señor presidente se lograron inaugurar 560 bases de misiones socialistas para alcanzar el número de 1261 bases de misiones activadas mi saludo desde aquí a todos los miembros de las bases de misiones socialistas que atienden a la comunidad barrio adentro en profundidad es el estado profundo padrino que tú hablabas ayer el estado profundo venezolano el estado que le llega a la gente así también logramos instalar 291 nuevas casas de alimentación para llegar a 3672 casas de alimentación en todo el país que hay que apoyar mayor general de altellería apoyar 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 con amor con amor gobernadores gobernadoras las casas de alimentación atendiendo a un poco más de 687 mil personas hemos puesto una meta de un millón de compatriotas atendidos en las casas de alimentación y tenemos que lograrlo este año también se potenció la organización popular en el desarrollo de 3.219 comunas 48.548 consejos comunales organizados y con vocerías actualizadas además de manera democrática por voto directo y popular así como 200 no este dato está malo no lo corregí a tiempo aquí dice 200 CPT no está piñate corrígeme piñate este dato está malo aquí se ¿cómo? y además la activación señores diputados y diputadas de 2.401 consejos productivos de trabajadores los CPT esta es la revolución de la clase obrera aquí si estamos con la clase obrera aquí no hablamos de la clase obrera como algo extraño somos la clase obrera en el poder duela a quien le duela a la izquierda trasnochada o a la derecha trumpista somos la clase obrera en el poder que vivan los CPT del mismo modo se distribuyeron más de 121 millones de CLAP superiores a 1.200.000 toneladas a través de los comités locales de abastecimiento y producción a nivel nacional se cumplió con la meta pese a la pandemia aunque hay que vigilar la calidad de los productos y la cantidad y debe mejorar la cantidad y la calidad de los productos permanentemente con producción nacional a través de la misión Robinson productiva avanzamos en objetivos de formación mediante el plan chamba juvenil que hay que relanzar y repotenciar estamos atendiendo a 1.219.000 jóvenes no son números solamente señor presidente como dije antes son verdaderos actos de heroísmo tomando en cuenta las condiciones a que ha sido sometida nuestra república señores diputados señoras diputadas ministros ministros jefes militares gobernadores y gobernadoras el año 2021 ha iniciado a buen ritmo para el país la instalación de esta honorable asamblea nacional ha llenado de expectativas al país entero de grandes expectativas más allá de las diferencias ideológicas de los partidos políticos aquí representados ese país lleno de expectativas que espera por ustedes que espera por nosotros que espera por soluciones concretas a los problemas estructurales y a los problemas cotidianos y que quiere ver soluciones a corto plazo pasaron cinco años largos oscuros nefastos de crueldad y de traición es mucho lo que podemos hacer hoy como estado en procura del bien común nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos dijo el gran libertador del sur jose gervasio artiga esperemos entonces solo de nuestro esfuerzo ha sido nuestra escuela artiguista profunda la solución a los problemas está en nuestras manos sin lugar a duda en nuestro ingenio y en la voluntad de trabajar en conjunto esta nueva era política que se ha abierto este nuevo ciclo político que se ha abierto debe caracterizarse por poner a un lado los intereses mezquinos los intereses personales los intereses grupales y partidistas en función de enfrentar y solucionar los problemas comunes de nuestro pueblo les pido que se aboquen a hacer leyes para el tiempo actual les pido que se aboquen a enfrentar los desafíos ya y ahora para enfrentar las necesidades reales a que asuman su papel constructivo y contralor del ejecutivo y la sociedad he dicho que mi gobierno espera ser interpelado por ustedes no me queden mal yo quiero que se desarrolle una amplia jornada y un amplio sistema de interpelación confío en que ese examen necesario a la vida del gobierno a la actuación del gobierno también nos sirva para extraer soluciones comunes que impacten positivamente en la calidad de vida de los venezolanos y de las venezolanas tenemos mucho trabajo por hacer como estado los cinco poderes cada quien cumpliendo su función de manera honesta y transparente el poder judicial dando justicia al pueblo el poder electoral democratizando la sociedad el poder ciudadano combatiendo la corrupción y dándole justicia al pueblo el poder ejecutivo gobernando para los venezolanos y el poder legislativo recuperando su majestad maravillosa para legislar y representar la voz nacional verdaderamente de toda la república frente a la pandemia del COVID que ha tomado un nuevo impulso debemos actuar en conjunto he pedido a la comisión presidencial y pido a esta asamblea que nos apoye nos ayude tomar un conjunto de acciones orientadas al perfeccionamiento del modelo 7 más 7 a la ampliación de los tratamientos para la cura de los nuevos contagiados de manera universal como debe ser al fortalecimiento de los puestos de abstención social integral los PASI en todas las fronteras del país para detectar las nuevas cepas que están surgiendo todo ello debe reimpulsarse antes durante y después de que comiencen en Venezuela la vacunación masiva con la llegada programada para este primer trimestre de la vacuna rusa Sputnik V hay que ir pensando en un conjunto de leyes que tributen a construir la nueva normalidad que vamos perfilando debemos estar a un paso adelante de esta pandemia y en la ofensiva en todo momento en materia política es necesario cuidar la paz la seguridad la estabilidad la democracia del país que son grandes logros colectivos y comunes y esto es solo posible con más y mejor democracia con más y mejor democracia así como se cierra un ciclo electoral con la renovación de la asamblea nacional así se hable en nuevos ciclos a partir de este dos mil veintiuno todos sabemos que este año dos mil veintiuno como marca la constitución el poder electoral convocará a las elecciones para gobernadores gobernadoras y consejo legislativo todos sabemos que en el año dos mil veintidós se convocarán a las elecciones a los trescientos treinta y cinco municipios del país y todos sabemos que nuestra constitución ofrece un mecanismo revocatorio para el presidente de la república la mitad del periodo de no convocarse sería el dos mil veinticuatro donde tendremos llueva turene o relampague elecciones presidenciales e iremos en combate permanente con las fuerzas populares saquen su gallo saquen su gallo que nuestro pueblo sabrá dar la batalla en su momento por eso es que consideramos que la democracia debe profundizarse aún más y pido a esta asamblea nacional considera entre sus prioridades construir más espacios de participación popular y ciudadana he pensado y así lo propongo que el mejor homenaje a los doscientos años de la victoria de la batalla de Carabobo debe ser para ese pueblo en armas que nos hizo libre la creación del parlamento comunal a través de una ley que amplíe facultades que cree facultades para la participación del pueblo merecemos más y mejor democracia mayor inclusión mayor conciliación paz paz y reconciliación señor presidente las agresiones contra el territorio no han cesado yo saludo desde mi corazón la creación de la comisión especial de esta asamblea nacional para la defensa de nuestra integridad territorial y soberanía sobre la guayana esequiva y los exhorto a trabajar mancomunada e incansablemente en la defensa de los derechos históricos de venezuela sobre el esequivo venezuela nunca ha sido una nación agresora venezuela nunca ha sido una nación imperialista o proimperialista ni colonialista venezuela ha sido la nación de los libertadores pero como nación de los libertadores reclamamos nuestro derecho sobre el territorio de la guayana esequiva unión nacional unión nacional sin lugar a dudas la agenda que debemos construir es extensa y estratégica en lo económico el país lo sabe es tema de cada familia de cada sindicato de cada consejo comunal la necesidad de promover iniciativas que nos permitan recuperar los ingresos del país en segundo lugar son prioritarios las medidas que deben tomarse y los instrumentos que deben crearse para la defensa de la moneda nacional ya ha anunciado un plan para la digitalización total de la economía y me gustaría trabajarlo con la comisión económica de esta asamblea nacional la meta este año es recuperar el salario de los trabajadores y trabajadoras y retornar al poder adquisitivo que solo la revolución consiguió en su momento pero no ya con el rentismo petrolero sino como consecuencia del desarrollo de una economía nueva diversificada y productiva el objetivo es recuperar el vulnerado estado de bienestar social bolivariano mediante la restitución de los derechos sociales de nuestro pueblo no hablo de imposible hablo de metas y objetivos alcanzables si trabajamos en conjunto sin desviarnos y sin temor a cambiar todo lo que deba ser cambiado tenemos el plan Carabogo 200 una poderosa herramienta para articular nuestra inventiva y nuestra experiencia solo nosotros podemos y tenía que llegar este año 2021 el año de los invictos el año de los patriotas el año de las grandes batallas decisivas para que podamos iniciar un nuevo ciclo el ciclo que despunta esta tarde gloriosa del 12 de enero el ciclo de la recuperación económica el ciclo de la reconciliación política el ciclo del renacimiento nacional es aquí año 2021 es aquí ha llegado este año glorioso orgulloso de nuestra fuerza de nuestra interesa de nuestra dignidad de nuestro amor por la patria buena por la patria niña que nos anticipa ese futuro esta fecha del 2021 fue nuestro gigante Hugo Chávez que nos las marcó como símbolo como ícono como meta y al mismo tiempo como punto de partida en la construcción de este tiempo histórico de este ciclo histórico 2021 ha llegado ahora vamos a este ciclo renovado del bicentenario 2021 2030 vamos a un ciclo de realización de crecimiento de consolidación de retoma de terrenos perdidos 2021 el bicentenario de nuestra libertad completamente libres como lo soñaron nuestros fundadores aquí completamente independientes si así lo celebraremos orgullosos y orgullosas profundamente orgullosos de hacerlos imbuidos de las llamas sagradas de los libertadores Carabobo fue la campaña hace 200 años el crisol de la patria grande de todos los pueblos que libraron junto a nuestros padres libertadores la batalla definitiva la unión fiera de todos los relámpagos para derrotar los ejércitos colonialistas del imperio español ya en enero de aquel año 1821 se anunciaba las victorias cuando Maracaibo se sumó a la causa de la independencia y disparó las maniobras que conducirían a todos los patriotas hacia el campo del último combate Maracaibo 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 200 años de la liberación de Maracaibo que viva el Zulia los indios los negros los pardos las mujeres de oriente de Caracas del sur los lanceros del apure profundo todo bajo el mando incandescente del más grande hombre nacido en esta tierra y en este continente nuestro gran libertador Simón Bolívar nuestro padre al que cantan todos los poetas a Carabobo hace 200 años llegó la patria naciente que se hizo patria definitiva en ese campo inmortal ahí llegó el negro primero con su lanza primera que triste hubiera sido esta historia del siglo 21 si hubiéramos arribado al bicentenario en medio de la dependencia arrodillados a los imperios del mundo que tristeza fue la celebración del bicentenario del nacimiento de nuestro libertador aquí en 1983 viendo un pueblo postrado dependiente una neocolonia gringa convertida la Venezuela del gran libertador pero no mil veces no gracias a Dios y a nuestro pueblo que se levantó gracias a nuestro comandante Chávez que levantó el estandarte de la libertad definitiva y hoy rendimos un profundo homenaje ofrendamos los más grandes honores en nuestra pan en nuestra patria y en todas nuestras manos se salvó la república cantamos a la vida plena y libre que construiremos juntos la patria celebrará Carabobo brillando brillando unida llena de luz y batallando y por eso como homenaje como compromiso y promesa comparto unos versos sencillos del más risueño de nuestros poetas para que nos acompañe en las batallas por venir para que las madres y los padres se le enseñen a sus hijos e hijas y estos a su vez se los enseña a las generaciones por venir como luz eterna que se proyecte esta la noche de los tiempos aquí les nazoa caraqueño inmortal le canta al otro caraqueño a bolívar y le dice comillas mi patria y sus caseríos sus petróleos torrenciales sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos salinas y labrantíos animales de labor llanto júbilo y sudor de esta tierra y de su gente se llaman sencillamente bolívar libertador que vivan los 200 años de la victoria de carabobo que viva la resistencia victoriosa de venezuela que viva el pueblo de los libertadores asamblea nacional he cumplido entrego la memoria y cuenta otra vez aquí en el centro del poder legislativo de la nación muchas gracias venezuela muchas gracias un destacado mensaje anual a la nación del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros quien en este momento procede a entregar los tomos ante el presidente del parlamento venezolano doctor jorge rodríguez que da cuenta de este informe de gestión de los últimos años ante la república bolivariana de venezuela un repaso en todos los ámbitos económico social incluyendo parte de las agresiones y las consecuencias del bloqueo económico y la imposición de medidas coercitivas y unilaterales a la república bolivariana de venezuela cito algunas de las frases emblemáticas que ha dado a conocer y ha pronunciado el jefe de estado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo hace cinco años estuve aquí y era otra la situación la realidad nacional y ahora regresamos en paz hemos vuelto aquí estamos otra vez como debe ser cumpliendo los mandatos sagrados de la constitución de la república bolivariana de venezuela igualmente ha dicho que frente a la renovada asamblea nacional es un prodigio que solo le pertenece al pueblo venezolano la designación y la elección de los nuevos diputados al parlamento nacional una decisión colectiva de ser libres e independientes y que deberán reconocer quienes subestiman y desprecian a la revolución bolivariana la asamblea nacional ha recuperado su prestancia patriota ha retornado aquí bolívar y el espíritu inmortal de hugo chávez te regocijo que el regreso al cauce constitucional de esta asamblea nacional haya sido acompañada por unas palabras llenas de verdad contenidas de la venezuela profunda palabras que con humildad y al mismo tiempo con fiereza mostraron todo lo que ha significado las batallas de este pueblo y su gobierno en los últimos años todas las agresiones fueron combatidas y todas las agresiones fueron derrotadas por la verdad y por la vida la bitácora que mostró hoy el presidente Nicolás Maduro es material suficiente para mostrarnos el camino del futuro en consecuencia señora secretaria ordenamos que el discurso del presidente Nicolás Maduro sea publicado en medios de comunicación nacionales e internacionales y en todas las formas que esta asamblea pueda hacerlo para que todo el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional conozcan de la verdad de la vida venezolana contenida en esas palabras agotada la materia que nos convocó hoy aquí en esta sesión especial se levanta la sesión y se convoca a las honorables diputadas y honorables diputados para sesión ordinaria este próximo día jueves a las 11 de la mañana un abrazo palabras del presidente del parlamento venezolano doctor Jorge Rodríguez ha pedido difundir el mensaje anual a la nación que ha dado el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro correspondiente a este año 2020 la misma comisión que recibió el presidente lo acompañará a la retirada del hemiciclo protocolar rescatando las palabras del jefe de estado venezolano durante su discurso precisaba que el año 2020 se impuso la política y se preservó la independencia de la república bolivariana de Venezuela precisaba insisto estar acá hoy como presidente frente a la renovada asamblea nacional es un prodigio que le pertenece al pueblo a su vocación democrática en el 2020 se impuso la paz se impuso la constitución triunfó Venezuela entera en paz en medio de un bloqueo criminal sin precedentes así como también la pandemia del coronavirus del COVID-19 en el que Venezuela además dio ejemplo a través de la comisión presidencial en la lucha contra el coronavirus además precisaba el jefe de estado venezolano que este año 2021 es de grandes retos nos gustaría pues conocer María también datos importantes que ha dado en materia económica el jefe de estado venezolano una bitácora que ha destacado y resaltado el presidente del parlamento venezolano que recibió los tomos de este informe y este mensaje anual a la nación del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y que justamente dan cuenta de este repaso en lo económico en lo social en lo político y las metas retos perspectivas que se plantea el ejecutivo nacional durante este 2021 durante este 2021 y las perspectivas a futuro planteadas por el ejecutivo nacional ya a la salida de este importante y destacado discurso procede y le acompaña la comisión del parlamento venezolano que inicialmente le recibió y le dio la bienvenida en el hemiciclo protocolar y lo escoltan ya a la salida luego de este destacado y contundente discurso graya destacábamos el tema económico parte de lo que ha sido el impacto de la agresión financiera y de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense que ha dicho que el 2020 fue un año de ataques a las empresas básicas y estratégicas del país Venezuela sorteó en el 2020 más de 400 acciones orientadas a socavar la institucionalidad nacional el bloqueo y las sanciones también han perturbado el sistema productivo de la nación y le han infringido un daño enorme a las empresas no solo nacionales sino además a las empresas extranjeras aún en este contexto que ha citado el jefe de estado venezolano no se han quedado de manos cruzadas y han emprendido una serie de acciones para garantizar la protección del pueblo bolivariano así es María más del 76% del presupuesto de la nación destinado a la inversión social cifras históricas consideraba el jefe de estado venezolano la gran misión vivienda Venezuela como un milagro 400 mil viviendas construidas en un año para una suma total de 4 millones 443 mil viviendas en 21 años de revolución en el 2021 vamos a construir 500 mil viviendas rumbo a las 5 millones de viviendas inauguramos además 560 bases de misiones socialistas 291 casas de alimentación para llegar a 3 mil 600 para atender a un millón de personas 48 mil consejos comunales conformados 2 mil 401 consejos productivos de trabajadores 121 millones de CLAP entregados así como también la atención a los jóvenes del país el jefe de estado venezolano además precisaba que el 2021 ha iniciado con buen ritmo se abre un nuevo ciclo político poner a un lado los intereses personales está dispuesto a que el gobierno sea interpelado por la asamblea nacional hay mucho trabajo por hacer de los 5 poderes un trabajo articulado que ha dicho emprenderá el ejecutivo nacional y que ha mantenido en reiteradas ocasiones y oportunidades ha dicho la importancia de preservar la institucionalidad y justamente ha sido ratificada ante la nación con la elección de este nuevo parlamento nacional que ha dejado en evidencia el carácter democrático y la recuperación de la institucionalidad de la asamblea nacional luego de 5 años un quinquenio que dejó ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo decíamos que se trata de un mensaje anual a la nación que le ha dejado un carácter y un buen sabor porque se perfilan nuevas perspectivas de cara al futuro los nuevos retos las nuevas metas que ha detallado el ejecutivo nacional y uno de los temas neurálgicos ha sido justamente el tema económico Graia cuando ha dicho el ejecutivo nacional y ha precisado que más de 400 acciones contra las instituciones y la justamente la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela impulsó el gobierno estadounidense en alianza con actores políticos de oposición han dicho que ha sido un año 2020 de ataques a las empresas básicas estratégicas que ha generado más de 100 mil millones de dólares de pérdidas a la causa en la caída de la producción petrolera desde el año 2015 y más de 77 mil millones de dólares de pérdidas a los acreedores estadounidenses ha dicho que no han perdido nada más la República Bolivariana de Venezuela con los ingresos a la nación sino que además han perdido y han generado pérdidas los acreedores estadounidenses en esta guerra de sanciones y de imposición de medidas coercitivas y unilaterales que justamente han perturbado el sistema productivo de la República Bolivariana de Venezuela un repaso que ha dicho que aún en este panorama en este contexto de más de 400 acciones contra la institucionalidad y esta pérdida de más de 100 mil millones de dólares desde 2015 en la caída de la producción de los ingresos el Estado no se ha detenido y ha garantizado una inversión social para justamente continuar favoreciendo y protegiendo a la población venezolana ¿cuáles son las perspectivas de estas cifras y estos datos que ha dado el Ejecutivo Nacional de cara a este 2021 pero hacia el próximo quinquenio cuando inicia esta renovada Asamblea Nacional? Así es María uno de los grandes desafíos sigue siendo también que responsabilicen a los culpables de todos estos crímenes y crueldad contra el pueblo venezolano por lo que ya ha sido conformada esta importante comisión dentro del Parlamento venezolano para investigar el robo a la nación un robo desmedido un robo descarado del oro de nuestros activos en el exterior de las empresas como Cicco como Monómeros ha pedido acelerar el jefe de Estado venezolano cada una de estas investigaciones precisaba reconciliación sí perdón sí pero no debe haber olvido ante este daño a la nación venezolana además es importante destacar los desafíos que tiene el pueblo venezolano para este año 2021 y tiene que ver también con apostar al crecimiento económico de la nación el jefe de Estado venezolano hacía un llamado también a los inversionistas a venir acá a Venezuela para ampliar esas capacidades económicas de intercambio comercial y avanzar además en esa economía digital a la que ha llamado el presidente constitucional Nicolás Maduro sin duda hay grandes tareas que cumplir para este año para eso también está activa la comisión para la economía vamos de inmediato también a compartir con ustedes cifras de interés que ha dado el jefe de Estado venezolano que tiene que ver con el presupuesto a la nación en más del 76% y continuarán profundizando todas estas acciones que tienen que ver en materia social atención presente o a los bro ¡Ar! ...de la erosidad del pueblo venezolano, de la dignidad en medio de un escenario nada fácil con este bloqueo criminal sin precedentes orquestado desde el año 2015 por la administración de Trump. Vamos a escuchar de inmediato el sonido ambiente del pueblo venezolano resaltando también esta labor heroica del presidente constitucional Nicolás Maduro. Pero hay información que se genera también a esta hora el jefe de Estado venezolano con profundo agradecimiento a ese pueblo que se ha mantenido firme con la dignidad en alto se despide a esta hora de la noche. Pero vamos a darle el pase a nuestra compañera María Jiménez, ella tiene información de interés que compartir con nosotros en torno a lo que ha sido este mensaje anual a la nación correspondiente al año 2020. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Cuáles son las tareas? ¿Los compromisos? ¿Los desafíos? Inmediato los vamos a conocer con nuestra compañera María Jiménez acá en el Parlamento venezolano. Adelante, María. ¿Dónde está? No la veo. ¿Ahora? Yo la quiero ver. Ah, ya lo vi. ¿No sabes cuál? ¿No sabes cuál? Permiso por acá. Ah, hombre, va, precioso. ¿Está fuerte? Nosotros vamos a tratar de establecer comunicación con nuestra compañera María Jiménez. Hemos dado cobertura, pues, a este mensaje anual desde el hemiciclo protocolar para conocer también de la voz de los diputados cuál es esa tarea que a partir del rescate de este poder, el 5 de enero del presente año 2021, se han creado, pues, comisiones importantes que tienen que ver con la investigación a los crueles, a los traidores, a quienes causaron tanto daño a la nación venezolana. Además, el jefe de Estado venezolano precisaba la cronología de lo que tiene que ver con estos ataques que se han hecho a Venezuela y también el magnicidio en grado de frustración contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en torno también a la operación Gedeón, a la operación Boycott, a la Asamblea Nacional, que buscaba impedir la instalación el pasado 5 de enero de la nueva Junta Directiva del Parlamento venezolano, en tanto que el jefe de Estado venezolano precisaba que la administración de Trump ha sido la que le ha causado más daño a Venezuela, más daño en estos últimos años de República, pero en el tema positivo a la nación venezolana han sido todos estos esfuerzos con países germanas que han apoyado a Venezuela en medio de una situación difícil, de una situación complicada, en lo que tiene que ver que a Venezuela se le ha dificultado la posibilidad de la adquisición de alimentos, de la adquisición de medicamentos, sin embargo, hay estas alianzas en marcha positivas, por ejemplo, con la Federación de Rusia, ya se espera que en los próximos días esté acá, se ponga en marcha la vacunación a través de la Sputnik V, así lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano, seguir estas alianzas con la hermana República de Cuba para la vacuna soberana 2, hay iniciativas en marcha para contrarrestar, para combatir al COVID-19, en tanto que el jefe de Estado venezolano continuará estas alianzas con estas potencias, pero vamos a conversar de inmediato con nuestra compañera María Jiménez, con información de interés, adelante María. Sí, efectivamente ha sido parte de este destacado mensaje, Graia, hemos bajado un momento al hemiciclo protocolar para recoger parte de las impresiones de lo que ha sido este mensaje y esta bitácora que ha realizado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un 2020 en el que se incrementaron las agresiones y sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo ha dicho el jefe de Estado que confía plenamente en este nuevo Parlamento Nacional para trabajar articuladamente con el Ejecutivo Nacional con amplias perspectivas en materia económica. ¿Cuál es su visión de este planteamiento y esta confianza que ha dejado el Ejecutivo Nacional? Así es, hemos superado la mayor agresión que ha sufrido nuestra patria a lo largo de 200 años de historia republicana, no solamente fue el año 2020, hemos venido a lo largo de tres durísimos años de abierta agresión militar, política, económica, financiera y el pueblo unido, como lo manifestó el presidente, la unión cívico-militar, la vanguardia, la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno bolivariano, han construido conjuntamente con el pueblo, sobre la base de la unidad popular, una fuerza inexpugnable, indestructible. Y sobre la base de esas victorias, que tienen un punto especial, culminante en la elección de esta Asamblea Nacional, con una enorme mayoría del chavismo, se nos abre a nosotros una perspectiva de avance, de crecimiento, de desarrollo y de bienestar de nuestro pueblo. Este es un año de grandes definiciones, es un año de grandes decisiones donde las victorias se podrán traducir en escenarios y condiciones de avance para nuestro pueblo. Todo lo que el pueblo aspira, bienestar, salario, empleo, calidad de vida, estaremos nosotros en capacidad de brindárselo en esta oportunidad, básicamente por tres factores. Número uno, tenemos una fuerza revolucionaria al frente del país que garantiza las políticas a favor de nuestro pueblo. Número dos, estamos en capacidad, en una correlación de fuerza que nos favorece, por primera vez desde hace bastante tiempo, derrotando, como te mencionaba, a la fuerza del imperialismo y a la fuerza de la derecha venezolana, que vienen actuando de manera vergonzosa en condiciones de dependencia dirigidas desde Washington. Y, en tercer lugar, esas victorias se abren como posibilidades económicas para desarrollar el país, es decir, derrotar la política de bloqueo que dentro de toda la agresión es la que ha actuado de manera más brutal y más criminal. Optimismo como resultado de las victorias y un balance de enorme sacrificio y ahora un balance de unidad para avanzar. Esto, creo yo que es un llamado a la unidad del pueblo para defender el exequivo, un llamado al pueblo para defender la soberanía, un llamado al pueblo para defender todos los esfuerzos en búsqueda de felicidad y en búsqueda de bienestar para nuestro pueblo. Hay todas las condiciones y la Asamblea Nacional ahora se une a toda la estructura republicana para avanzar y desarrollar el país en función del legado del comandante Chávez. ¿Cómo se explica que en medio de toda esta situación más de 400 agresiones y medidas para socavar la institucionalidad de la República y, bueno, todas las pérdidas que se han generado en el país, ¿cómo se explica que el Ejecutivo Nacional, en medio de todas estas circunstancias, se le garanticen a la nación y a la población venezolana el Estado de Bienestar Social contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Hay una visión, una filosofía, un enfoque socialista que garantiza que los recursos de los que dispone el Estado están dirigidos a nuestro pueblo. La economía, la riqueza en función de los grandes intereses populares, por una parte. Y por otra parte, pese a la restricción y la disminución brutal de estos recursos, siempre habrá la posibilidad de extraer por lo menos un mínimo de estos recursos y de estos ingresos para dedicárselos al pueblo. Nadie duda de que esta agresión criminal ha impactado de una manera dramática en nuestro pueblo, aumentando las penalidades y los problemas, desempleo, salario, seguridad social. El ataque ha sido brutal, pero ha existido siempre el amparo del gobierno y de las fuerzas revolucionarias. Por eso, para finalizar, dos cosas. Este pueblo jamás, ni en elecciones ni en cualquier proceso político, va a avalar a un gobierno que se va a constituir bajo el tutelaje de una potencia imperialista, en este caso Washington, número uno. Y número dos, el pueblo entiende que la única fuerza capaz de avanzar en condiciones de paz, capaz de avanzar garantizando los derechos del pueblo, es el chavismo. Esas dos cosas se conjugan para explicar por qué nosotros y cómo nosotros hemos llegado acá bajo esta brutal agresión del mayor imperio que ha existido en la historia de la humanidad. Agradecemos las impresiones del diputado de la nueva Asamblea Nacional, quien ha expresado parte de lo que ha sido su visión en el ámbito económico, pero además en el ámbito social, sobre el mensaje anual que ha dado a conocer y que ha expuesto el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jesús Farías, diputado de la nueva Asamblea Nacional. Pero también tenemos presencia de la juventud venezolana que ha jugado un rol fundamental y que ha tenido una amplia participación en este nuevo proceso político que impulsa el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la impresión de este mensaje anual que ha dejado el presidente de la República y las perspectivas a futuro? Sí, bueno, saludamos a todo el pueblo de Venezuela, de verdad, bastante emocionada, tanto como diputada como joven venezolana, de las palabras y el discurso que hoy el presidente Nicolás Maduro ofreció al país. Creo que pudimos observar en cada una de sus palabras la verdad de Venezuela, de este quinquenio, como él lo explicaba cronológicamente, cada ataque contra el pueblo venezolano y que no ha sido fácil. Y que ver pasar en este discurso cada uno de esos momentos cumbres, difíciles, que atravesamos como pueblo, como militantes de la Revolución Bolivariana, nos hace ver también el carácter que se ha forjado. El carácter que ha forjado el presidente Nicolás Maduro, pero también el carácter y la conducta que ha forjado el pueblo venezolano, que en medio de tanto ataque también ha sabido, desde su forma creativa, desde su poder creador, salir adelante, echar para adelante. Y estos cinco años han sido, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, de crecimiento. Hemos demostrado que con muy poco podemos hacer mucho. Hemos llegado al 2021 con independencia. Ellos intentaron durante estos cinco años quitarnos todo, pero nos entregaron un arma fundamental, que es la independencia, que nosotros hemos logrado en el punto en el que ellos han intentado quitarnos todo y nosotros hemos salido adelante. Esa capacidad de resistencia que hoy también se convierte y se transforma en capacidad transformadora y creativa para salir adelante en el Bicentenario de Carabobo. Bien, agradecemos las palabras de los jóvenes diputados que han participado y han expresado también sus impresiones sobre el mensaje anual a la nación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ha dicho que 2021 se perfila como un año de avances, de retos, de perspectivas a futuro en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, dirigido siempre al bienestar de la población venezolana y en garantizar que continúe el presupuesto de la nación en más del 76%, en seguir garantizando ese bienestar social que caracteriza el proyecto bolivariano. Vamos a darle el pase nuevamente a Graia Cacela, quien se encuentra en otro punto del hemiciclo protocolar del Parlamento Federal Legislativo. Así es María, sin duda alguna un día histórico para nuestro país. La revolución bolivariana continúa de pie, eso es gracias a la conciencia política del pueblo venezolano, a la unión cívico-militar-policial. Así lo ha resaltado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente, el jefe de Estado venezolano, ha llamado a la rectificación, a corregir lo que haya de qué corregir. Pero queremos compartir con ustedes este resumen de lo que ha sido este mensaje anual a la nación desde la llegada del presidente constitucional Nicolás Maduro al Parlamento venezolano, rescatado luego de cinco años de oscuridad, de abandono. Se retoma así la nueva vida política desde este espacio, el epicentro de la reconciliación del debate. Una imagen histórica del presidente constitucional Nicolás Maduro que vaya, que no le ha tocado fácil durante estos últimos años, desde el año 2015, donde se ha arreciado esta guerra contra Venezuela. Sin embargo, se ha mantenido firme la revolución bolivariana, respaldada por ese pueblo heroico, ese que ha sido víctima de estos ataques. Y aquí podemos también compartir la llegada con la primera combatiente, Silvia Flores, con el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez. Este recibimiento en el Palacio Federal Legislativo, además, esta vez de victoria, de lo logramos, Venezuela. Gracias, pueblo. Gracias. Triunfó la paz. Triunfó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 6 de diciembre triunfó la política ante la guerra. El mandato del Poder Popular se manifestó el 6 de diciembre y gracias a ello fue posible la recuperación del Parlamento venezolano. Hay grandes tareas. Tareas también, ya lo decía el jefe de Estado venezolano, interpelar a quien haya que interpelar. Ya tenemos acá a nuestra compañera María Jiménez, sin duda, a una jornada histórica, pero además que llama al análisis, a la reflexión, a lo que hay que hacer, al trabajo que viene a reinventarse en la economía, así como también a investigar, muy importante, estos daños causados a la República. Sí, sin duda alguna, Graia, hay una esperanza que tiene puesta el pueblo bolivariano y que se expresó en elecciones libres y democráticas el pasado 6 de diciembre que decidió apostar a un nuevo Parlamento que justamente impulse instrumentos jurídicos y leyes en favor de la población venezolana y dejar atrás ese quinquenio que han destacado ha sido de mucho daño para la República Bolivariana de Venezuela y en las impresiones que recogíamos de los diputados justamente apuntaban a un futuro de mayores avances, de mejores perspectivas para la población venezolana en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en las áreas que competen a la República Bolivariana de Venezuela. Así es, María, grandes desafíos para nosotros. Ha sido un honor. De esta manera nosotros despedimos esta cobertura especial desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo y direccionando los desafíos para el crecimiento económico y para el bienestar social del pueblo venezolano. Agradecidos a toda la audiencia que nos ha realizado el seguimiento a través de las pantallas de venezolana de televisión. Les esperamos en próximas oportunidades.